tratando de ser una muerte de una persona creo que por mucho que esto no es una novela esta no es una ficción es la realidad creo que se está deshumanizando la sociedad creo que no todo vale pues si no nos vamos a la mierda directamente me estabas diciendo algo muy interesante fuera de micrófonos y entonces te interrumpido y te he dicho vamos a darle ya a grabar y me lo cuentas que es la gente que se estaba poniendo en contacto contigo a raíz de tu libro para contarte sus casos particulares y agradecerte que hayas visibilizado a otros similares si familiares conocidos amigos de gente que lamentablemente ha perdido a un ser querido de una forma violenta que si ya creo que es duro perder a un familiar o un amigo o de cualquier otra forma aunque fuera de casas naturales imagínate cuando se trata una muerte violenta no muertes violentas para que no lo sepan en largo judicial también lo es un suicidio es por eso que interviene una comitiva judicial que está formada por la policía judicial los forenses y su señoría magistrado o magistrada para mí es más importante que todas las condecoraciones que he recibido a lo largo de mi carrera ese reconocimiento de la gente de decir que estás aportando todo tu grano de arena pues yo solo soy un grano de arena en todo ese gran desierto es la sociedad y que creo que entre todos podríamos hacer cosas maravillosas aunque suene a quimera pero es la verdad el libro se llama diario de un agente de homicidios a mí me gustaría empezar sabiendo cómo llegas tú a ser agente de homicidios en 1992 ingresas en la policía se fue en otoño del 92 hacía unas tres semanas quiero recordar que había nacido mi hijo fui padre muy joven con su madre se quedó embarazada con creo tenía yo 19 y nació cuando tenía entre 20 21 años no con 20 yo ingresé con 21 correcto estaba a punto de hacer 21 años cuando tuviste a tu hijo y cuando ingresé en la policía mi hijo ya había nacido hacía tres semanas ya tenía un bebé un bebé pasaba más sueño que un tonto porque además no quería perderme ni un solo instante de cuando se despertaba además que tenía muy buen despertar a las tantas de la madrugada porque cada tres horas le suena la alarma para ellos y además era muy curioso porque me despertaba yo que yo soy desde por ser polio o por ser innato yo me despierto con un chasquido de dos y y me despertaba con una especie de respiración que yo sabía que estaba sonriendo pero en vez de llorar quiero beber quiero el vive no no era y entonces yo abre a una lucecita pequeña que tenía y para no molestar y debía con una sonrisa y con las manitas así decir ya toca o sea que es como mi sobrino mi sobrino está siempre sonriendo eso es maravilloso sí sí yo creo que fíjate que ha hablado con científicos que hay mucho estudio de hecho ahora ya hay psiquiatras que cuando alguien va a la consulta habla de cómo fue el embarazo si o si lo sabe antes de nacer como como ocurrieron las cosas no me parece curioso no que hoy en día ya un psiquiatra o una psiquiatra lo pregunte cuando menos porque sí que se ha demostrado que ciertos traumas vividos incluso por la madre anteriormente al parto condicionan en bastante forma el comportamiento de ese bebé desde que nace y en este caso tú tienes una teoría entonces de por qué tu hijo siempre fue tan sonriente y transmitió tanta felicidad bueno asumo que sigue siendo así porque tengo siempre sí tengo decir que gracias a dios continúa siendo así aunque poco a poco va perdiendo cierta inocencia infantil que mi sueño era ver a un eterno eterno bebé madurando pero teniendo esa esa inocencia en su mirada continúa teniendo la pero lamentablemente se ha tenido que enfrentar a las realidades sociales no que nos enfrentamos todos pero creo que he conseguido la misión de que también he conseguido yo en la vida que es no dejar de ser una persona sensible a pesar de todo no y empática entonces en cuanto a la teoría de está que yo creo que es más una intuición de la cual también habla en el libro en la parte intuitiva del ser humano aitor fue concebido desde el amor para mí eso es muy importante el no tener hijos porque toca no tener hijos porque mira para arreglar matrimonios eso que mi hijo vino vino por penalti que se decían antiguamente sin querer no por sorpresa no no estaba esperado no estaba buscado no pero sí fue concebido desde el amor o sea una verdad que oye pues que ha pasado no pero además recuerdo perfectamente y su madre también cómo fue concebido además fue en invierno delante de una chimenea fue maravilloso y yo creo que eso y además hermano fue precioso me compré todas las revistas a que entonces además me acuerdo perfectamente una favorita que tenía ser padres hoy claro pero yo tú leíste manuales porque preparaste bien nosotros tuvimos un padre que nunca nos acarició nunca nos tocó quiero decir yo tenía no no es esa asignatura de ah pues yo ahora voy a hacer diferente a mi padre no no todo lo contrario salió innato ya pero me quise preparar pero ya yo no tengo ni puñita pero yo lo que no voy a hacer es la mujer es la que le toca digo no yo quiero perderme nada y eso quiero decir que antes de irme a la academia pasaba más más sueño que el perro un ciego porque al final no existía ni siquiera alguna autovía que construyeron muchos años después hasta la academia policía que eso bueno ahora estás desde donde vivía yo a la academia ahora me costaría 10 o 15 minutos y antes me costaba horas una carretea de curva de montaña y no te digo si te tocaba un trailer dos o tres delante o sea ya asustado por no llegar te ponían falta si no si llevas minutos tarde o sea un poco disciplina militar no y porque decides ser policía por lo que he leído yo en el libro tenías una madre con mucho sentido de la justicia no y bastantes arrestos cuentas una anécdota en el libro de cómo hizo frente a una persona que tenía una actitud bastante violenta y a la que se temían un poco allí en el barrio y ella le echó bemoles y le dijo un par de cosas no recuerdo bien la razón bueno yo no nos conocemos perfecta o sea personalmente hasta el día de hoy detectó por tu acento de ser del norte sí señor bien detectado vale pues yo me crié en el norte circunstancialmente porque mi padre un empresario catalán como viene puesto en el libro que fundó varias empresas una en tarragona y luego le fue muy bien y se fue a vernica al país vasco tú eres de la zona claramente allí tú sabes que hay cosas maravillosas como es la naturaleza es maravillosa o sea no se puede escribir con palabras solo hay que estar allí y dejar que te envuelva tanto el mar como la montaña que es la gran suerte que tenemos las personas que nos hemos criado en ese entorno maravilloso pero tú también sabes que las personas que vienen del mar son duras rudas bravas bravas sus sus bástagos sus hijos son también gente bregada yo tuve la suerte también de que mi madre veía que tenía tanta energía me apuntó con ayudo con tres años y de ahí fui haciendo otras artes marciales y entonces pues me sabía defender en la calle no evitar lo que hoy en día se llama bullying pero no el mío propio porque claro me veían grandote y que les podía dar dos bofetones pues no se metían conmigo no pero me jodía mucho que se metieran con con personas ya 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 y salía mi instinto que veía mi madre como bien dices a mi madre encima le intentó convencer con cariño como es ella y al final se quedó así se puso la mano en la cabeza diciendo esta mujer está loca y se fue se fue ya maldiciendo y tal y se fue que estaba haciendo este hombre un robo con violencia un robo con violencia mi madre intervino y yo era pequeñín y era de esos que decía persistes de la familia de tal no puedo decir el clan es un clan muy chungo pues la mujer primero que ni sabía a quién se estaba enfrentando y tampoco le dio pero es que no fue un enfrentamiento por eso yo tengo un concepto de la garantía muy diferente creo al que socialmente está estipulado entonces ese enfrentamiento a mí sí me impactó porque siempre fui desde desde pequeño muy observador no sólo a nivel audiovisual sino también a nivel emocional y por eso digo que los valores no son los que se dicen se pronuncian sino los que se transmiten cuando tu hijo y hija sobrino amigo ve en esa persona como se desenvuelve desenvuelve en su vida no los que yo imagínate que fuéramos amigos íntimos y yo te llamaba yo alex joder no sé qué y tú ves que es que no estoy aplicando eso en mi vida no sé muy amigo tuyo pero tío o sea vete a tomar por culo porque es que no sé si se puede hablar así y puedes hablar como consideres vale pero es que es verdad yo una de las cosas que más detesto es la falsedad el intentar vender motos prefiero una bien que dismo si es más de hecho he preferido a veces trabajar con policías a los cuales le daría una hostia de lo mal que me cae pero luego han sido grandes policías y no tengo por qué juzgar que el tío se sea una determinada manera que tenga un bofetón al menos para mí y que luego sea un policía ejemplar en cambio hay gente que te cae muy bien pero dices hostia es que este tío no tiene madera investigador o sea es un policía con buenos valores pero por ejemplo debería estar de uniforme no investigando se puede ser majo e incompetente y competente y un gilipollas exacto y eso es en todas las profesiones desde luego por eso a mí cuando se generaliza con las profesiones en general me parece absolutamente ridículo hay varios periodistas me preguntaban en la presentación sobre sobre los aspectos estos morales éticos de ontológicos dentro de la policía y es que pasa en todos los ámbitos sólo que pasa que hay unas profesiones que tienen una responsabilidad muy elevada también la vuestra los periodistas y otras que no tienen tanto vamos a ver si estás en una cadena de montaje pues envasando latas y tal como no tengan la mala suerte que se caiga algo que puede hacer daño a un consumidor pues mira un bote nuevo pero así no es en los servicios de sanitarios bomberos policía periodistas ya no nos ponemos más para arriba juristas políticos en fin que te voy a contarnos entonces a tu pregunta inicial creo que la ha respondido la respecto al ejemplo de mi madre y a la primera creo recordar que te que me llevo a ser policía pues yo no era un policía vocacional fíjate no era de estos niños que soñó ser policía ni siquiera lo imaginé todo lo contrario como era tan rebelde y la voy a decir me había pegado alguna vez algún alguna hostia que otra y no por mi actitud a lo mejor estaba jugando porque tú sabes en esas poblaciones pues hay gente que se llega a traficar otros no sé qué y yo casualmente yo y mis amigos pues íbamos a unos futbolines que nos encantaban pero se ve que allí traficaban nosotros no teníamos ni puñetera idea y rompió una de la web de cil nos dio una de hostias a todos pero dice joder macho y qué pasa no entonces te quedan unos recuerdos y dices oye yo esto todo lo contrario no déjame que diga que trafican en todas partes por supuesto porque conozco ya la audiencia y va a haber gente que va a decir bueno no sólo se trafica en el norte o se trafica entonces no no pero no decía por la geografía lo decía más bien por la ubicación como en estas poblaciones y tal bueno a ver si y más en aquellos tiempos la verdad porque no es lo mismo que ahora ahora en todas las fronteras todos los puertos ahora ya no entra por todos los lados de droga pero en aquellos tiempos sí que es verdad que era notable la entrada más por el norte vale y así es una realidad finales de los 80 claro claro es ahí mi juventud al final no y la irrupción de sabor y acil pues eran otros métodos que también se pueden entender o no el oyente pues podrá comprar pero es que al final hay que recordar la historia tal como es no se debe manipular y menos ahora que tanto se quiere manipular hasta los libros no hostia los cuentos tío pues tú crees que ahora es es que me parece dantesco oye pues si tú como padre no le quieres regalar ese cuento como tío pues no se lo regales pero que de qué estamos hablando que vas a convertir el quijote en la cenicienta o al revés o es que me parece no sé si toda esta historia de la cancelación y la corrección política etcétera etcétera y que otros decidan lo que podemos y no podemos leer a mí personalmente me parece que es muy delicado eso pero en fin si me si me permites para mí es manipulación de masas yo lo veo así porque qué interés puede haber si no dónde está la libre libertad de poder escoger leer y una vez leído o escuchado como este podcast o tú decir en lo que estás de acuerdo en lo que no entonces dónde queda la libertad del ser humano en la basura o sea yo entiendo no que no se permitan ciertas apologías extremistas del tipo que desean y del orden que sean y que se haga un altavoz de atrocidades no como el nazismo tal sí que estoy de acuerdo que tú puedas entrevistar a un nazi un pronazi he llevado eso a gala y he traído aquí a gente muy impopular claro pero de ahí a dar promoción digamos en ciertos aspectos a cualquier sector hablo de la berchale como lo pongo en el libro hablo de del yihadista como como bien sé yo ayer me estuve dando varios paseos por por madrid que me encantan tuve dos horas libres y me encanta ojear en librerías y había una zona en concreto que los primeros libros en el estante fuera era el corán no pasa nada yo he leído el corán he leído la biblia porque para poder opinar primero tienes que haber leído me parece absurdo opinar de algo que ni siquiera lo has leído de hecho en el corán ha sido a conciencia pero no sólo el corán igual que la biblia y cualquier otras santas escrituras han sido manipuladas a conciencia no la propia obra sino lo que se ha dicho de ellas los prequitos predicadores los imanes si cada cual le ha dado la interpretación que ha considerado y eso también es manipulación de masas es aprovecharse de la vulnerabilidad de la fe de eso y eso que las propias escrituras estas las que sean religiosas pone claramente cada uno le llama a dios o a la existencia de alguna manera diferente pero al final aboga por la no manipulación de la conciencia humana es contradictoria de per se no sin alejarme de tu pregunta no 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 era un chaval que que había soñado ni pensado ni siquiera en ser policía al haberse quedado embarazada la madre de mi hijo se me propuso por un chico además que finalmente se mató poco tiempo después en un accidente de coche me dijo oye conoces este el cuerpo de los mosos de escuadra oye tiene un buen sueldo están haciendo una nueva construcción o sea todavía no sabían ni lo que iban a hacer con nosotros directamente perdona óscar tú tenías alguna vocación en aquel momento ninguna no sabías qué hacer con tu vida sí 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 o sea que tampoco lo he abandonado era la pasión por el mundo del motor yo venía un colega y le arreglaba el coche la moto si es mi pasión el motor eras buen mecánico entonces tenías lo sé esa intuición también con los coches y creo que me viene directamente de mi abuelo paterno que era taxista en barcelona y tenía grandes tomos de mecánica y tal y ya desde pequeñito me decía mira esto es un motor de cuatro tiempos esto es así esto es un motor de combustión y pero me lo explicaba con una pasión que yo también debía tener ahí algún gen no y realmente me apasionó y desde entonces bueno desde muy jovencito conducía motos coches tengo que decir sin carnet en un inicio cuando era muy joven verdad que sí de hecho esto es una anécdota muy graciosa pero el hijo del butanero del pueblo era un gran amigo mío y llevaba una citroën de esas furgonetas esta buena citroën con queda de color naranja de butonero y lleva las bombonas ahí que yo no entiendo ni cómo eso es podía estar permitido porque iban haciendo sueltas y le mangamos la furgoneta a mi padre y nos damos unas vueltas y tal y digo pero son los mangas es la de tu padre no y sí pero no se le ha pedido igual eso sí éramos lo suficientemente prudentes para no meternos por una nacional y nos íbamos por yo sé carretera de esas secundarias a una nave industrial y tal pero allí nos pegamos nuestros trompos y todo imagínate las bombonas y nosotros pero ahora lo piensa pero qué pedazo de idiotas hay los dos membrillos metidos en la furgoneta dando golpe las las bombonas de buntano sí sí lo reconozco y además yo también luego años después le mangaba el coche a mi padre de escondidas cuando por la noche sobre todo dormía y con sumo cuidado iba al garaje me tenía que fijar exactamente el aforador de gasolina en qué línea estaba para luego ponerle a suficiente gasolina y que no se diera cuenta que me había dado una vuelta por la noche con el coche y y lo único me preguntó que preocupaba si se fijara en los kilómetros claro pero como mi padre estaba por otras cosas al final me salió en nunca se dio cuenta y si se dio cuenta nunca nunca me lo dijo y entonces tu pasión era el motor pero necesitabas en ese momento algo que te diese mayor estabilidad no entiendo yo si no en serio no iba atrás el sueldo starlux para toda la vida o luego se llamó un escasez café pero si si me veía una buena oportunidad porque además me hablaron muy bien de lo que se estaba construyendo no que se quería una policía moderna yo atrás me quedaba con aquellas tortas y eso lo digo que tengo de la guardia civil actual y desde hace muchos años tengo grandes compañeros amigos y grandes especialistas por ejemplo de la uco perfiladores criminales de la policía nacional incluso cuando he tenido que ser crítico en el trabajo como perito lo he sido y lo sería también con mi propio cuerpo sin lugar a dudas o con la china que también tengo amigos o con la policía foral tanto me da el trabajo al final hay que ser autocrítico con él sino es imposible crecer es imposible mejorar por eso hablo que la administración cuando falla no tiene que haber un solo porque al final fíjate qué triste sólo hay un en el mejor de los casos y muchas ocasiones llevando al supremo hay un resarcimiento entre comillas económico porque a ver quién le da precio a la vida a una persona a a ver quién es el simpático dice que una persona vale más que otra a nivel económico no lejos de seguros de vida etcétera etcétera entonces yo creo que la administración debería saber pedir perdón puede haber algo más 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 reconstituyente al menos que una familia escuche por un representante legal de la parte que haya fallado en la administración o partes pidiendo perdón a esas familias eso acaso no les haría más humanos no les acercaría más a la población porque si ahora tú que obviamente no es reportero pero si tú cogerías un reportero que conozcas o reportera y lo llevarías a la calle y les preguntaría si usted cree en la justicia la mayoría te dirá que no no es una pena que no se crean la justicia cuando sí es cierto que la mayoría de casos hay un un interés constante de hacer justicia y hablo de todos los actores en de la ecuación pero la verdad que la sensación de la población es de que no hay justicia a mí me preocuparía y entonces cuando tú decides ser policía es porque está este amigo tuyo te lo te convence un poco te lo vende muy bien tú dices bueno pues bien adelante si además me presenta un chico del pueblo que también lo era que además un tío muy deportista un tío muy fuerte pero en tanto mental como físicamente un tío que con entrenamiento de élite yo venía del ejército había acabado el ejército había estado un año en cazador de montaña donde también me concedieron dos dos premios y dije por qué no voy a probarlo porque en total por probar no pasa nada si no me convence como ya una persona que si no me habría ido directamente pues lo voy a probar y ahí y ahí es cuando entró en la academia y si es cierto que ya la especialidad de homicidios la decido como bien les pongo en el libro con el caso al cáser o sea ahí me chocó te puedo antes preguntar cuáles eran las pruebas en aquel entonces para entrar en la policía tienen fama de ser terriblemente duras a día de hoy no sé cómo en aquel entonces yo creo que eran también muy duras e incluso físicamente más duras había unas exigencias también de estatura que ahora ya no existen había unas exigencias bueno ha habido mucho dilema no con este de las de las pruebas a hombres mujeres tal eran especialmente duras para cualquier de los dos sexos y a nivel perfil psicológico también eran muy muy exigentes se encargaron muy bien de tener un perfil de chavales al menos creo que sí que consiguieron en muchísimas promociones que fuéramos chavales además no con unas ganas brutales sino casi incorruptibles que eso es importante también es cierto que nos dan muy buen sueldo y todavía se habla de la diferencia salarial cosa que me parece una vergüenza pero pero sí que es verdad que me garantizaba una estabilidad que si quería y me encontré por el camino en que me enamoré de la profesión eso me lo encontré por el camino o sea yo nunca jamás he dicho que yo era un policía vocacional me he convertido en un policía vocacional pero no no sabía ni incluso si podría llegar a ser buen policía y las pruebas psicológicas de las que me hablas en qué consistían una entrevista un examen había un examen en aquel tiempo recuerdo que había una serie test me acuerdo uno en concreto que era que ahora creo que ya ni se utiliza el tal minnesota que también se utiliza en recursos humanos en cualquier trabajo y luego sí que había una entrevista personal ya por último no entonces ahí sí que te apretaban bastante intentaban hacerte preguntas en las que puedas caer y lo peor que puede hacer una persona es intentar mentir así de sentar forma algún porro alguna vez en tu vida yo sí no uno varios cuántos yo que sé no me acuerdo uno antes de entrar aquí bueno pues lo habría dicho quizá pero no no era el caso hacía ya años que también es cierto que yo cuando competía a nivel europeo en el campeonato de full contact en peso medio yo ya me había desquitado de cualquier tipo no haber un fumador habitual de hachís ni marihuana pero sí que toda mi chavalería que iba conmigo fumaban y sobre todo fumaban tabaco porque era ser chulo y esas tonterías y yo estoy fumando creo recordar a lo sumo un mes cuando vi que me estaba bajando el rendimiento porque yo cuando me iba a entrenar para el campeonato de europa entrenaba ocho horas diarias entre a ocho poder o sea entrenaba cuatro por la mañana hacia el paro hora media y luego cuatro por la tarde y además en mi entrenamiento por la mañana era especialmente duro no estaba dirigido luego ya sí que me cuando vieron que iba ganando campeonato entonces sí que no estaba dirigido eras tú mismo el que es así tenía mi profesor pero mi profesor tenía su gimnasio y lo que yo hiciera pues él me da una serie de consejos y luego si los hacía vale y si no también o sea gánatelo y por la mañana me acuerdo que las cuatro horas se van a correr en la playa porque porque ganas fondo resistencia porque tenías obligatoriamente tus articulaciones se obligan a garantizar el equilibrio y era un entrenamiento muy muy natural pero muy orgánico no flexiones abdominales saltos todo la playa la playa y además en pleno invierno que ya sabes que en el norte es duro de cojones natación también pues sí ahora está de moda eso sí pero sin neopreno y tú sabes que en ciertos lugares tú te metes incluso en verano y te duele hasta la cabeza sí sí doy fe además yo soy friolero pero es que eso ahora tú sabes que se promueve porque por lo visto ciertos marcadores de salud mejoran con la exposición a agua si no te mueres si no te mueres de un infarto no porque claro depende la persona si no ha hecho si no se ha hecho un examen a lo mejor palma no creo que tienes que haber tenido previamente un seguimiento cardiológico para saber que puedes permitir hacer algo así pero por lo visto sí que es muy bueno para la salud hombre si tu corazón no tiene ninguna patología sea heredada o sea congénita hombre yo sí que aconsejaría al menos que se hicieran una prueba de esfuerzo una ecocardio saber que tu corazón puede aguantar cualquier esfuerzo y eso lo es pero yo no sé en esa playa pero en algunas playas gallegas yo sí he visto a gente mayor con tiempo terrible que va y se hace unos largos te garantizo que el padre de mi cuñado que son de una población del norte su padre fue el director de la academia de marina mercante de españa pero en bilbao sí luego varios de sus hijos también acabaron sacándose la titulación y luego muchos de ellos lograron poner una familia numerosa lograron que les convalidarán para opositar a controlador controlador aéreo bueno pues este hombre lo recuerdo hasta el día que murió que fue terrible porque un señor que era de esas personas que es luz que siempre tiene una sonrisa que siempre que es amada por todo un pueblo no era un tío además enorme altísimo se destacaba y su sonrisa y su altura no hasta el último día se estuvo maniando cada puñetero día de su vida fuera invierno y eso en el cantábrico ya no te digo en el atlántico que es donde creo que provienes es que es que no sabes lo frío que es eso madre mía y el hombre ahí pum pum y se pegaba a sus largos una pregunta alex esto que dices que es como una moda se hace con neopreno no 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 nada pero nada lo tienen como unas unas bañeras que llenan de hielo o sea es agua gélida llenan de hielo y van entrenándose para aguantar cada vez más tiempo ahí dentro y parece ser que tiene mejoras a nivel de salud mental de que sales con una energía mucho mejor para afrontar el día y también físico me gustaría poder defenderte lo mejor argumentarte lo mejor tuve aquí a gente como marcos vázquez o como un chico cuyo canal david tech cuyo canal se llama la ducha fría precisamente que te lo podrían explicar mucho mejor pero la idea es empezar la mañana metiéndote en una bañera de agua gélida con hielo o si no puedes hacer esto puedes darte una ducha muy fría como se hacen los spas a veces esos intercambios sí pero sin intercambio en este caso simplemente eso me parece exponerte exponerte a una temperatura muy baja y según parece afrontas el día de otra manera yo he hecho alguna que otra prueba y la verdad es que sí que sales con buena energía de la ducha bueno ramoncín durante muchos años dice que el secreto de su belleza de su eterna juventud no es eterna sobre todo de su rostro era es porque metía cubitos de hielo en la pica de la bañera o sea en la en lo que es el plato del como se dice la pileta la pileta y le metía también agua y metía y la sumergía en la cara durante un rato cada mañana si barramoncín estuvo aquí se lo pudo haber preguntado pero si es cierto fíjate si a mí me hiciesen esa pregunta si esa pregunta se convirtiese en una pregunta común la de cómo haces para estar tan joven yo me inventaría mierda yo me inventaría mierdas bajo al parque cojo caca de perro con una bolsa y al llegar a cara a casa me la esparza y lo haría porque además sé que luego habría gente que lo haría que lo replicaría entonces hoy lo del hielo pues creo que tenemos algunas similitudes de rebeldía creo yo así bueno este podcast es una rebeldía en sí mismo yo pues apelo a eso de la pileta está ya más grande que te han dicho y apelo a nuestros políticos del color y collar que lleven vale porque un collar puedes lo puedes comprar tu perro de cualquier color vale el que más te guste el paco mi perro salchicha lo lleva de color rojo normalmente nada pero no es de izquierdas vale porque no gracias a dios los perros son más inteligentes que nosotros para creer en política pero yo me les instaría a ciertos políticos sobre todo a la gente manipuladora porque ellos en el fondo saben que son manipuladores y manipuladoras que se metan ahí a esa bañera pero por favor que hagan una apnea de unos 30 minutos que creo que es más sano todavía no sé cómo hemos acabado en una invitación a los políticos a la autólisis sí sí por favor porque es que estamos hasta los cojones de que se estén insultando en público de que estén haciendo un mercadeo ya ya no son ni siquiera de ideas es puro insulto constante que es una molestia nosotros yo creo que no les hemos votado a nadie para que se estén insultando todo el puñetero día y haciéndose los graciosos con humor negro de cosas tan importantes como puede ser el suicidio en nuestro país no el gran aumento del suicidio yo creo que señores políticos y señoras políticas cortes en un poco piensen en esas familias o ya no ustedes no tienen familia alguien se ha puesto de estos políticos o políticas en el lugar de que su hijo hija hermano hermana mejor amigo mejor amiga se puede suicidar un día cómo se puede hablar sólo de una inversión económica por ejemplo sin poner actores profesionales de la materia a hablar al menos de esa temática en vez de ellos por mucho que les guste chupar micro digo yo quizá a lo mejor votar les votaría más gente no sé si se han dado cuenta pero a lo mejor optan siempre por lo que cree que el pueblo es gilipollas yo creo directamente muchas veces creen que el pueblo es gilipollas y que se va a comer todo con patatas sabes quién es el doctor iñaki piñuel que estoy viendo ahora mismo libros detrás esto estuvo aquí la semana pasada o hace dos conocemos además yo creo que la semana pasada juraría que me dijo algo yo invito a la gente a que vea el episodio y escuche sus palabras porque yo puede que la reproduzca mal pero me parece que me decía algo así como que para para dedicarte a la política o tienes que tener ciertos rasgos compatibles con la psicopatía o una vez llegas al poder te vas psicopatizando o sí sí patologizando porque no se diga sí porque iñaki que sabe muy bien comunicar además de ser un gran profesional de la psicopatía para mí uno para mí es el mejor actualmente en nuestro país siempre mencionamos al mentor robert hay en eeuu pero si bien es cierto que para mí el trabajo de iñaki está muchísimo más actualizado de hecho robert hay después de muchos años ha dado cuenta que ahora le interesa más que el propio psicópata el sujeto o sujeta psicópata le interesan más las víctimas de los sujetos psicópatas tanto asesinos como no que se llamaría y lo denomina muy bien y ha sido un poco el precursor del concepto arneos en nuestro país de psicopatas integrados esto ya que insiste muchísimo de hecho tuvimos una conversación hace unos años él y yo muy interesante al respecto y él le felicite por su trabajo y además les puse una situación muy concreta que quería saber su opinión y sin duda estaba en lo cierto estábamos hablando de una persona psicópata integrada y lo que me gusta mucho de él y es en lo que ahora empieza robert hay de ojo aunque sea el precursor internacional pero iñaki le saca ventaja en cuanto al a lo que vive la víctima por eso su libro contacto cero por eso aconseja el contacto cero con el sujeto o sujeta psicópata y para mí es un gran referente un gran profesional y un gran comunicador también que no es fácil no 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 desde luego sin que te tachen de conspiranoico de loco de suerte que la bala su su profesión suerte que la bala sus títulos pues si no te garantizo que estarían diciendo que es un iluminati que un flipado es así nuestro país o sea es el episodio que ha salido hoy el de ñaki piñuel así que ya te contaré que es que es lo que la gente dice de lo que me cuenta pero sí es cierto que insiste mucho él en la figura del psicópata integrado yo había ciertos momentos en los que intentaba preguntarle por algunos personajes que son popularmente considerados psicópatas porque quizás son los rasgos más gráficos que nos pueden permitir quiero decir a mí me puedes hablar de un psicópata él insiste mucho en que efectivamente un psicópata puede ser tu jefe un amigo una pareja pero ciertos rasgos si nos referimos a un personaje popular como muchos de los que tú has hablado los podemos ver pues yo le he preguntado por ejemplo por josé bretón la mirada de josé bretón o la actitud que josé bretón tenía y él insistía mucho en reconducirlo hacia los psicópatas integrados hace mucho hincapié en eso también porque quiere advertir a la gente que no se queden con él con el malísimo criminal que vemos en las noticias y en los artículos de sucesos los reportajes de sucesos sino que estemos un poco alerta también con la gente que nos rodea y con nuestro contexto es que de hecho sí que llama más la atención obviamente el psicópata delincuente el que acaba incluso asesinando no necesariamente todo psicópata delincuente asesina a veces son psicópatas grandes estafadores a nivel patrimonial psicópatas con con tendencia a la agresión sexual o sea no tienen por qué necesariamente ser psicópatas delincuentes asesinos no ni siquiera tienen que delinquir que es lo que exacto pero ahí entraríamos dentro del de ese subsector llamado bueno que no es un subsector es un sector de los psicópatas no que los son los integrados pues que son los que son mayoría en realidad dentro de esa proporción que más o menos más o menos porque siempre hay cifras muertas oscila entre uno de cada diez personas pero nos estamos dando cuenta últimamente que ya estamos entre uno y medio a dos personas por diez de porque porque también nuestra sociedad está adquiriendo rasgos psicopáticos que no quiere ser que no quiere decir ser un psicópata en potencia y un psicópata ya vamos ya reconocido con un test con profesionales no y ahora por ejemplo estoy terminando un máster en la unidad es la universidad de barcelona de psicopatía y conducta violenta porque yo considero que nunca se sabe lo suficiente además me dijeron cuáles eran los ponentes que son grandes y maravillosos y catedráticos para mí que los conozco y están previo a jubilarse y no me quería perder la oportunidad de hacer ese máster con ellos y me sorprendió en concreto uno que no puedo decir quién porque todavía no se han publicado esos estudios pero que sí que son bastante esperanzadores porque aunque el psicópata no ha dejado de serlo nunca porque no es una enfermedad que le puedan dar una pastilla no entonces pero si fue bastante esperanzador como a veces son condenas muy largas y pueden voluntariamente apuntarse a un programa que no es tanto de reinserción sino de estudio de la conducta psicópata violenta pues están actualmente ya con un estudio que de momento se ha realizado con cinco años durante cinco años porque hay muchos que si salen ya abandonan el programa y por tanto ya no cuenta y el 20 por ciento de esas personas que hizo el programa no ha vuelto a delinquir de momento el efecto hablar a más largo plazo del estudio lo sabemos de aquí a diez años bueno hacer se ha querido cuantificar así de cinco en cinco pero el resultado de los cinco salda ha publicado seguramente a lo largo de este año y cómo han basado esos estudios sobre todo para los que nos interesa el estudio más profesionalizado de estos sujetos no psicópatas lo sabes que hacen en esa prueba o sea en ese programa así pero no lo puedo decir vale quiero decir porque veo más que nada alex porque no ha sido todavía publicado y por respecto a los autores y profesionales que han que consiste el programa no lo puedes decir cuáles yo no considera una vez publicado lo tienen que decir ellos es que es como restarle el esfuerzo y trabajo porque además es alucinante porque al final parece que se sepa mucho del psicópata pero desde las primeras corrientes que porque la corriente de eeuu y la europea difiere un poco no no va más al comportamiento del otro a los orígenes tanto ambientales de nacimiento y tal no entonces creo que les corresponde a ellos pero sólo por el respeto que tengo además son grandísimos profesionales de toda la vida a que publiquen que no tardará mucho en publicarlo que por cierto te lo enviaré así que vale tenga y me pareció esa primicia que nos dio a los que estábamos en el máster me pareció maravillosa porque ayer también un programa me preguntaban sobre la inserción es que no se puede hablar en en números generales y había un abogado decía bueno yo creo en la inserción además una el abogado este que juanma que sale en ana rosa muchas en muchas ocasiones decía pues fue puñetero porque nos preguntó a los ponientes que una era psicóloga forense yo y él como como abogado no dice oye una pregunta al aire a todos los aquí presentes estáis a favor de la reinserción el hombre esto es una pregunta trampa es decir no se puede decir de la reinserción en global o sea porque es que cada sujeto es un mundo diferente y no se puede reinsertar cualquier persona no y menos con el sistema actual es imposible hay sujetos que ahora ahora a día de hoy todavía no son reinsertables eso está demostradísimo a nivel científico y luego la psicóloga forense dio su opinión y dije bueno y ahora que ya has hecho la pregunta trampa diga usted señor jurista cuál es su opinión no dice pues no yo creo que se lo tienen que sudar que esa reinserción se la tienen que ganar en cierta manera tiene razón porque al final todo proviene del fondo público pero claro yo que creo es que tenemos que evolucionar y el ser humano se cree muy evolucionado pero todavía está evolucionando muy lentamente no evolucionamos al mismo ritmo que esto es que ya no supera teléfono móvil sí y las nuevas tecnologías ahora se habla mucho de la inteligencia artificial que no deja de ser una una big data hombre yo creo que tenemos que perseguir el estar al día hay profesionales buenísimos de nuestro país y ahí no quiero eludir al a lo que se repite sin fundamentar que se van a otros países para ganarse la vida no sé que muchas veces no se van solo para ganarse bien la vida grandes científicos y científicas de nuestro país se van para crecer para que les dejen trabajar desde la libertad y sí que es verdad que es muy importante lo que se invierte en investigación y si nuestro país no invierte en investigación pues obviamente esos esos grandes profesionales no es que quieran abandonar su país o tengan algún problema con su país sino es que quieren crecer quieren continuar investigando y aquí muchas veces no pueden o sea hay un techo no hay denuncian también precariedad por supuesto claro entonces normal que se vaya y eso marca un techo un techo lógico sí que no pueden llegar a más porque no tienen medios para llegar a más y se van a otros países de europa incluso a otros continentes a realmente continuar con sus estudios y con sus a su experiencia y con sus nuevos estudios que cada vez son más más importantes y aún así nuestro nuestra sociedad tiene la suerte que muchos de ellos se quedan y dicen no precariamente voy a continuar en la lucha científica desde mi país cuando te hacía la pregunta nos quedamos en ese recorrido vital tuyo en el momento en el que entras en la policía y cómo acabas en homicidios si fue por él claramente por el caso alcázar eso nos marcó a todos yo como un niño que era en aquel entonces lo tengo muy presente todo lo que veíamos en televisión y las crueldades que se contaban si yo creo que sí que se habían sucedido casos dantescos con anterioridad por supuesto que sí pero yo creo que estábamos en un momento del mundo de la información también hubo un cambio en el mundo televisivo no que además se criticó mucho que se hiciera en alguna ocasión ya como fue un boom tan grande y generó tanto interés para algunos fue el nacimiento de la tele basura algunos lo marcan ahí puede ser porque sí que es verdad que yo he visto con el tiempo porque a veces me gusta volver a ver cosas para ver y hoy en día lo veo como una atrocidad o sea no el informar si no hay ciertas formas de entrevistar incluso a padres y madres que acaban de descubrir una noticia tan terrible eso falta que les explique las peculiaridades que a veces incluso a la policía judicial no les no les explicamos a ser que no nos quede más remedio porque qué necesidad que estén recreando eso en su mente una y otra vez y otra vez y otra vez encima con imágenes explícitas no entonces yo creo que fue creo que nos marcó tanto a la sociedad también por cómo se orientó a nivel prensa en mi caso además que era papá de un bebé de semanas ya su desaparición la viví ahí ya entró en marcha mi intuición ya lo supe desde el principio bueno al menos tenía esa certeza interna de que de que habían fallecido de forma violenta y ya cuando a principios del 93 descubren sus cuerpos y se empieza a hacer todo ese circo mediático lamentable bajo mi punto de vista pues es cuando yo digo ostras me impacta muy fuerte me voy a casa veo a mi bebé cada dos por tres entiendo solo ponerme en el lugar de esas familias me rompía el corazón y dije no no yo ahora ahora sí que tengo claro a lo que me quiero dedicar y así lo hice y lo perseguí hasta que lo conseguí y tú en la situación en la que estabas y habiéndote marcado como te marcó ese caso buscaste más información sobre el mismo sobre el crimen de alcácer no no y explicaré por qué y además lo he hecho en todos los casos que he participado tanto bueno dentro de la policía no porque estás actuando de oficio y por lo tanto es es lo lógico y normal tener acceso a toda la información y a la que tú buscas pero en el caso de cuando me tome la excedencia los casos que lleve como perito judicial hacer mis peritajes de casos muchas veces archivados con una nefasta investigación a veces por la parte judicial a veces por la parte policial no siempre solo o incluso a veces simplemente por por la ineptitud de un médico forense al final lo que al final en dentro de del peritaje judicial descubrí que hay unas ventajas que es tener acceso a una causa completa cosa que no tiene la policía dime dime por qué primero porque a día de hoy yo no lo entiendo porque hay partes que se deben esconder a la policía digamos que el sistema jurídico opina de que bueno el derecho a la contradicción y defensa y tal establece que pues no yo no yo entiendo que es la policía judicial como como forma parte de la comitiva judicial de tener el mismo acceso que su señoría y el fiscal no a todo aquella acción que se realice como perito judicial sí que he tenido la gran oportunidad de tener la causa completa y esa hoy donde y en donde voy con la familia al cáser que nunca nunca jamás ni siquiera haría un estudio de una causa por muerte violenta que no me sea solicitado por la familia en la policía las autorizaciones es implícita obviamente porque actúas de oficio en el caso del peritaje judicial si no te lo pide una juez uno hay un juez o una jueza tampoco entonces por lo tanto lo dejo a las familias y si algún familiar no te quepa duda de del caso al cáser me habría contactado en mi periodo de excedencia por supuesto que lo habría hecho porque es el caso de mi vida pero tú has hablado del caso al cáser no no nunca 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 lo que sí que he dicho que que es porque hubo un periodista que precisamente habló con la familia parece ser que había interés y sí que dije creo en twitter no me acuerdo que parece ser que hay interés y que probablemente empezarían a analizar la causa de momento a día de hoy no tengo noticia sabes que ha oído mucha mucha diversidad disparidad entre familias en este caso porque eso sí que ha sido público no y claro tampoco querría entrar en en un conflicto de ningún tipo que decir tampoco necesito obviamente la autorización de todos y cada uno pero pero a mí me gustaría al menos que no hubiera un un enfrentamiento un conflicto o algo por el estilo porque al final con un informe mío te lo puedes guardar en un cajón o enviarlo a un juzgado porque eso es un encargo profesional quiero decir no a no ser que te lo solicite su señoría entonces por eso fue que no no para mí el respeto es máximo cuál fue el primer homicidio al que tuviste que enfrentarte no recuerdas si me recuerdo recuerdo perfectamente porque teóricamente era un suicidio para para la gente que estaba en el lugar porque fue una mujer que apareció hecha trozos en en la vía del tren y todo apuntó a un suicidio por una nota con una nota de despedida en su hogar y tal pero fue un homicidio por parte de su pareja la empujó a las vías del tren bueno pues ya en aquel entonces bueno teníamos grandísimos peritos caligráficos ya vimos que no era ni siquiera la letra de ella cosa que a veces obligan a la víctima a escribir la nota y también puedes determinar si estaba siendo forzada a escribirla porque escriben con un pulso diferente a una intensidad diferente no no incluso la escribió él debió pensar porque la policía es tonta y de ahí ya vas estirando el hilo vas estirando el hilo hasta hasta que te das cuenta por testigos como son vecinos y tal que el maltrato era habitual y que esa noche además escucharon gritos que será yo por la fuerza hasta que apareció muerta y cuál es el proceso es decir llegas a un lugar en el que te encuentras un cadáver en este caso que a priori es un suicidio pero luego veis cómo es tu proceso de trabajo pues mira para que a veces yo me gusta explicarlo bien no no tiendo a no extenderme mucho porque cuanto más simple mejor para para la ciudadanía el no profesional digamos de la materia no la comisión judicial o sea el la comisión digamos el grupo que se que se genera comisión judicial en cualquier muerte no natural y declarada judicial que quiere decir que entra en la comitiva judicial en marcha está formada por la policía judicial el forense o forenses y el magistrado un juez que en la mayoría de ocasiones excetuando causas pues muy notables suele suele delegar el levantamiento en la policía judicial y forense vale sobre todo cuando apunta a un suicidio aunque luego podamos determinar que ha sido un homicidio un asesinato entonces muchas veces por mucho que te incluso un forense te diga para mí es un suicidio vaya puedes tener una bola de cristal o algo no porque no tiene ni idea ni de su vida ni nada y ya para ti es un suicidio a que la policía judicial no a tu labor de médico forense que nosotros haremos nuestra labor de policía judicial que es investigar y es por eso que existe la comitiva judicial porque si no enviaríamos al forense y que resuelva que sería una especie de policía forense no o algo así como no lo es y por eso establece está establecido por ley que los policías de la policía judicial tienen que estar formados y deben opositar dentro de la propia policía a policía judicial y hay dos niveles uno el básico de investigación que puede servir para muchísima tipología de delitos y luego está el avanzado que es el que tengo yo que es el que ya te permite investigar homicidios asesinatos y sobre todo dentro del crimen organizado incluso y perseguir el crimen organizado entonces es tan sencillo como que por mucho que haya un forense x o z yo por ejemplo decía a tu autopsia imagínate en ese momento es dantesco porque es las primeras que te chocan porque la primera vez que tienes que recoger por ejemplo los restos de un cadáver sobre todo con un impacto brutal depende cómo ha sido con el atropello un tren no quiero decirlo a los oyentes pero es es terrible sólo recoges tú lo recogemos todos los que estamos allí en la comitiva judicial por supuesto que la policía podría decir este no es mi trabajo que lo haga en los servicios funerarios con el forense el forense también puede decir que a los servicios funerarios porque no tengo por qué recoger los trozos sólo faltaría no lo hacemos todos incluso compañeros de seguridad ciudadana si están por la zona intentando obviamente no contaminar la zona pero cuando es con un transporte público la orden de su señoría siempre es hacerlo en tiempo récord porque prevalece el restablecimiento de la del servicio del servicio de tren en este caso y entonces esto llegas allí entiendo que se hacen unas fotografías ahí sí que sí que es como lo que vemos en las en la ficción y se hacen unas fotografías se toman muestras se recoge muestras se hace se levanta en situ no sólo el acta del forense sino el acta de inspección de inspección policial que se llama y otp que es inspección técnico ocular policial con un gran amplio reportaje fotográfico y la mayoría de policías hoy en día y ya mis tiempos vídeo gráfico que no es menos importante porque hay muchos detalles que se pueden escapar a la óptica de una foto tanto macro como micro entonces la cámara te contextualiza el vídeo el entorno la situación si usted pues se nos ha pasado a lo mejor mirar aquí en esta zona tan de porque como la hay mucha prisa también por a veces por sobre todo cuando sucede en exteriores es el inconveniente no que tienes que ir con cierta rapidez como puedes pongo en algún capítulo del libro cuando sucede en una playa no por ejemplo y claro eso va en contra del trabajo del trabajo de investigación aunque lo logres pero es es mucho más difícil que hacerlo yo que sé en un domicilio no que es un entorno en el que no nadie te va a decir oye que tenemos que irnos y luego entonces una vez se recogen los restos entiendo que los restos se envían al laboratorio a la funeraria a la funeraria si normalmente las morgues donde se realizan suelen ser a su vez funerarias a veces son el anatómico forense que puede haber funeraria o no en la mayor ocasiones además tiene funeraria sobre todo en los sitios más de ámbito local sí que cuando ya se trata un asesinato se trata de llevar a un anatómico forense que suele haber en capitales de provincia cuando ya es muy definido pero a veces con un aparente suicidio a veces los restos van a la morgue de una funeraria pero no obstante el forense que estaba de guardia que hoy en día pasan cosas tan características que no las puedo entender que no es el mismo forense el que hace el levantamiento que el que hace la autopsia yo creo como mínimo debería estar presente como mínimo si va a trabajar otro que al menos estén los dos pero hoy en día sucede esto a yo ya no estoy de turno acabé ayer ostras o forense es que no han estado en la escena de los hechos que también ha habido te decía lo del caso de la veneno que forense es que no han estado en el lugar de los hechos y es el caso de la veneno claro porque fue ingresada en coma en el hospital ahora ahora te pregunto sobre sobre este caso también yo te decía lo de lo de por ejemplo en el caso de este aparente suicidio si se enviaban luego el cadáver al laboratorio por el por hacer un informe toxicológico no no tenéis que saber si esta persona estaba pero una cosa la autopsia es otra otra la recogida las muestras que envía el forense obligatoriamente al toxicológico siempre siempre en toda en toda muerte judicial indiferente indiferentemente que luego se concluya que fue un suicidio o que habían indicios de criminalidad entonces si las muestras se recogen siempre y se envían al toxicológico siempre lo que va a que lo que no es de recibo que acaso por ejemplo con el da veneno que sea un sobreseguimiento sin haber hecho el análisis por ejemplo de muestras de sangre que en este caso hemos demostrado aunque no pertenecían a cristina todos estos casos sobre los que planea la sombra de la duda como el de la veneno como el de mismo el de alcáceres el de mario biondo sobre el que tú has hablado en numerosas ocasiones y con profundidad comparten el hecho de que precisamente este trabajo que tú estás describiendo se dice que se hizo de forma muy chapucera y mal si en muchas ocasiones rodea eso a todos estos casos no que se dice en el de alcáceres lo mismo que se hizo fatal todo lo relativo al estudio del terreno a las circunstancias como te digo el caso de alcáceres no me puedo pronunciar pues no lo he analizado pero todo apunta a que sí por todo lo que he escuchado y no voy a poner en duda también lo que han dicho grandes profesionales pero sí que no puedo negarte que me encantaría poderlo analizar de hecho hubo un mail desconocido que me envió toda la información toda absolutamente y tal cual la eliminé así que me quedé con la cuenta mail por si había que dar cuenta a la policía pero toda la información la borré de mi de mi ordenador porque estás haciendo un uso indebido de una información que a ti a ese sujeto o sujeta no interesa enviarte y menos sin identificarte sobre una sobre una causa en hay casos en los que en el libro me mojo mucho y no hablo solo de chapuzas una chapuza correspondería a un fallo a otro fallo a otro fallo a un error a otro error yo hablo en algunos casos de mano negra de ocultación hablo de delitos graves en las causas y de hecho en el caso de débora ya hay un inspector imputado bueno ahora se le llama investigado en el de débora fernández aparte del del imputado principal sospechoso número uno desde el principio de la causa que sólo que se ha logrado manda huevos imputar a prácticamente semanas de la prescripción del del caso y a fuerza de recurso ante la audiencia provincial de pontevedra para entender esto que estás diciendo nos puedes poner en contexto respecto al caso de débora fernández el caso de fernández sumado al de mario por eso cuando me preguntan siempre siempre por el mario porque porque el otro culento de que él fuera la pareja de de la presentadora de televisión vale cosa que me molesta bastante porque para mí no hay no hay fallecidos de primera y de segunda lo siento no los hay y bueno para los demás parece ser que sí para un gran sector de la sociedad para mí no lo siento y si no no podría haber sido un policía de homicidios objetivo y profesional tampoco como perito que es mi obligación ser objetivo muchas veces las familias incluso cuando eres objetivo como perito como policía te intentan no hay no hay no influir pero si intentan hombre oscar pero yo pienso esto dio pero me parece muy bien yo lo escucho pero es que yo no voy a hacer ni caso de lo que a ti te parezca lo voy a escuchar y quizás lo tenga en cuenta que cuando luego estoy documentando me y vea que hay algún tipo de similitud de lo que me estás contando pero eso no es lo que va a establecer mi informe no voy a poner según me dijo el familiar tal todo induce a que eso no tendría ningún sentido a nivel judicial bueno el caso de débora es que es un despropósito demencial pasaron por este caso más unas siete unidades de policía judicial ninguna absolutamente profesional hasta que entran ya las unidades centrales de la policía nacional de 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 homicidios dime por qué todavía en galicia no hay una unidad como hay en todas las provincias de nuestro país en play de creo que es la única comunidad o de las únicas que no tienen una unidad central de investigación de delitos violentos como puede ser homicidios y asesinatos me parece dantesco a mí se me ha llevado a decir y no puedo mencionar nombres a nivel un poco institucional que eso va en pura estadística en cuanto a la proporción de población de ellos al cuerno o sea que no se puede hablar de estadísticas cuando estamos hablando de muertes de personas de seres humanos que por un instante piensen que puede ser su hijo su madre su tío su mejor amigo hombre que de que están hablando que poca empatía es esa o sea no no hables de números cállate si no si me vas a decir eso cállate no me lo expliques por qué es que le daría un galletón con la mano abierta te lo digo en serio porque me me indigna porque están mintiendo bueno en el caso de débora ha sido todo tan tan dantesco esto es una perdona pero esto es una chica que desaparece cuando salí a hacer deporte y luego encuentran el cuerpo diez días después aparece su cuerpo además en un estado concreto que que determina que había estado en una especie de o arco a un congelador o algo por el estilo por para cómo cómo pudo estar porque se sabe que se en la muerte se establece el mismo día de la desaparición y por tanto tuvo estar en lugar alejado de la fauna cadavérica aislada completamente y con una temperatura muy determinada para que pudiera estar en ese estado y ya desde el principio no se hizo lo que mínimamente está establecido por cualquier policía judicial pero no sólo por la policía judicial sino por el propio juzgado instrucción no entonces bueno al principio la familia que pasa es que las familias no saben de esto las familias acaban convirtiendo las mejores investigadoras de las causas o sea esto lo aprendió a ver con los años de la experiencia o sea sobre todo como perito porque sí que es verdad que mi papel cabezón y constante dentro de la policía judicial la verdad que mi índice de resolución de casos sea muy elevado y yo no tenía experiencias de familias que me habían dicho oye oscar es que él no estáis acertando ni una sabes pero como perito judicial si he visto cosas dantescas como te digo al ver la causa completa y dantesca en el sentido como te digo no sólo policial sino judicial no se hizo nada o sea nada y cuando te digo nada nada de lo que cualquier ciudad no sólo por sentido común haría entonces cómo te vas a excusar de que no lo haga la institución no hay excusa y menos por hablar de 2002 si yo entré en el 92 y ya ciertos aspectos que no se realizaron en su causa en los 90 y poco ya lo realizábamos se tiraba alguien un pedo y ya levantábamos un acta me explicó entonces que son excusas formuladas para la ciudadanía ciudadanía que desconoce el procedimiento judicial y eso es lo que más me cabrea ese aprovechamiento ese aprovecho del desconocimiento del ciudadano por eso a veces me dicen cuando salió una tele o una entrevista me dicen hostia me gusta sus explicaciones porque nos explican las cosas cómo funciona en italia además intentó adaptar como ves mi lenguaje a que no sea excesivamente técnico porque hay gente que parece que se quiera auto regalar en su auto con su conocimiento catedrático no yo lo que me interesa es porque estoy diciendo eso en que lo baso y que la ciudadanía entiende por qué la gravedad de este asunto porque si no ya deja de ser un estado de derecho ya deja de ser un un poder institucional que vela por la protección de nuestra vida y por lo y por ende cuando morimos si no es de forma natural por eso es una muerte judicial que debe ser investigada y me hace mucha gracia la pregunta que me hacías antes cuando la gente opina o ciertas personas que 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 obvio que pueden opinar pero yo a veces en mi twitter he respondido con respeto pero oiga señora que esto no es el cluedo que parece que la gente de como les mola mucho el true crime al verlas es que yo lo respeto pero es que no ven que le pueden estar leyendo padres madres hijos es que hay determinados casos sobre todo no resueltos que esto no es el cluedo me hablas del caso al caser joder es que hay foros hay no sé qué me han llegado a enviar cosas decir estáis chalaos pero cómo podéis hacer como de pseudo investigadores o sea si se pueden hacer programas de youtube o sea todo eso está bien esa divulgación vale pero hacer interpretación interpretaciones personales como si fueras un profesional de la materia me parece no sólo atrevido sino sino que me parece desconsiderado porque cuál es el propósito final que la sociedad señale con el dedo a alguien o que se haga justicia pues si no podemos caer precisamente en el error de culpar a quien a lo mejor no es el culpable o responsable de unos hechos aunque lo pueda parecer dolores vázquez pasó algo así claro pero es que hay muchos más casos que no han trascendido públicamente y ha sucedido así conozco muchos casos de personas que han estado en la cárcel como la víctima de la mentirosa del pegamento te acuerdas de ese caso no es que son muchos casos que quiero quiero que me los vayas contando sobre eso incluso si yo lo conozco para que lo escuche la audiencia pues por ejemplo en la mentirosa del pegamento está este no sale en mi libro porque es un no es un caso que investigue yo pero pero suerte que hay un guardia civil un chico en la judicial le dio por decir a esta mujer y si se lo está inventando suerte que ese ese único agente le dio por oye y que pierdo yo con ir a la ferretería pero qué es lo que es lo que es lo que es que la mentirosa del pegamento que para mí es una psicópata del libro es una mujer que ya venía de varias relaciones a más relaciones extrañamente tortuosas y demás que siempre acaban las parejas dejaban rompiendo la relación porque la veían que algo fallaba en esa cabeza en esa cabeza y hasta dio con un señor pobre hombre encima con una discapacidad y con un hijo que al poco tiempo de ver que en una persona vamos a decirlo oscura dijo oye lo siento vamos a romper qué pasó a continuación que ella simula su secuestro y describe que lo llevan a la llevan a una nave industrial la atención los detalles que la sientan en una silla una nave industrial que la enciendan con cinta americana la desnudan la abren de piernas y que delante de su pareja como si fuera un señor de la mafia e le 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 ponen pegamento de este rápido super glue en los labios vaginales y por eso se le denominó la mentirosa del pegamento al final en este caso si un día lo lees verás que es muy curioso no este señor se chupó sus años de cárcel hasta que este joven guardia civil este pobre hombre que me comentas que fue el último que tuvo la infortunio por eso de ahí las víctimas siempre que hablamos porque ya es una psicópata integrada digamos que ya no había asesinado a día pero fíjate qué crueldad más grande no o sea no quieres estar conmigo pues te vas a enterar y luego continuó o sea salió de la cárcel y continuó denunciándole y ante tales denuncias es cuando ya un guardia civil dice oye y si esta tía se está inventando esto es que no se ha comprobado y entonces el guardia ocho años como este señor no no menos él gracias a dios estuvo un año y medio pero luego claro como salió antes ella continuó denunciándole con nuevas acusaciones también tan peliculeras y dantescas como la primera entonces suerte de sabor y acil de la policía judicial que a mí no me cuesta nada donde por qué zona había esta señora hasta que va a una ferretería donde se conserva la grabación de ella comprando todos los instrumentos la cinta americana el pegamento todo entonces al día la tía al final declara porque declara pero perdona ella compró todo esto para simular pero en una escena en un lugar en un en un sitio como abandonado que se le había atado amordazado o sea porque luego va la policía allí y efectivamente encuentra la cinta aislante comprada por ella en una ferretería o sea ella se montó todo como buena psicópata ya es así la mente psicópata y luego qué pasó con esta persona menos mal que él tomó medidas legales y finalmente acabó en prisión ella que es la que tenía que estar en prisión no él y a este hombre se le resarció de alguna manera bueno si tuvo una resarcimiento económico me ha dicho yo pero pero una persona que no ha pisado nunca la cárcel quien le quien le resarce es ahí donde hablo del perdón de las instituciones oye lo siento no se investigó bien hasta que yo este guardia que con su pericia logró demostrar la inocencia de este señor pero es que hay que saber pedir perdón porque narices porque hay que siempre ocultar la administración pero que sería mejor vista la administración cuando pediría perdón pero es que hablas de este guardia civil y dices no es que su pericia y a mí lo que me lo que me llega lo que yo entiendo es que no es pericia si no es hacer su trabajo es hacer el trabajo de acuerdo que es tenemos que dudar estoy de acuerdo pero también te tengo que decir que hay polis de policía judicial con más olfato y otros con menos como en todas las profesiones pero es que no depende del olfato no yo entiendo que es tu trabajo la duda empezar por la duda estoy de acuerdo pero yo bajo mi experiencia como policía judicial de investigación ostras hay ciertos por eso a veces nos hacían responsables de grupo a los que teníamos más pericia porque al final hay gente que aunque pueda hacer muy buena labor no tiene esa experiencia esa pericia esa ese sexto sentido ese saber dónde mirar dónde mirar cuándo dónde 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 de qué forma por qué eso también hace mucho la experiencia al haber estado en mil casos diferentes en los que ves que ni el culpable es el culpable ni el inocente es el inocente o sea eso requiere de pericia y experiencia y lamentablemente a veces no no yo hay informes periciales que he hecho en que a su señoría le instó a que a que solicite la titulación de habilitada de policía judicial de algunos agentes porque a mí no me sabe no me sirve que tú hayas por muy buen chico y que tenga muchas veces entran así a la policía judicial de forma temporal que ni firma como instructor ni como secretario porque no está todavía habilitado como tal y hace labores de encargo de ese grupo hasta que él no ha aprobado una oposición que luego puede ser que no la apruebe y no vuelva a estar en el grupo y hasta que vuelva a estar pueda estar habilitado por el poder judicial para ejercer como como policía judicial entonces yo llegaba en informes a cuestionar a su señoría a decirle y bueno es que esto no es lo propio de un agente de policía judicial quizá porque eso desvirtuaría el trabajo de ese atestado por ejemplo como sucedió en el caso de débora yo yo expuse que hemos como el este individuo que avisa el vigilante un parque parking público de que cuando estaba desaparecía todavía débora no se encontró muerta hasta todavía no se había encontrado muerta de que el coche del principal sospechoso olía muerto entonces esto lo dice el vigilante del parque esto lo dice el vigilante para quien ahí se va el inspector en aquel momento responsable del grupo de la policía judicial de vigo por eso te digo que sí que hubieron luego unidades que hicieron su trabajo pero ocho años después entonces ya es mucho más complejo lógicamente que cuando estás en plena desaparición que no se hizo ningún tipo de investigación se vino a dar la chica que se ha querido ir de casa y ya volverá así de claro y todo y que apuntaba por el propio testimonio de la familia que no había desaparecido en su vida entonces que era rarísimo no y que sospechaban bueno entonces llega el policía el inspector que no un agente convencional un inspector ni más ni menos de jefe de grupo habla con el propietario de vehículo que es el que era el novio de débora y efectivamente él reconoce el inspector que huele a podrido ese coche huele fatal y estando en la vía pública que no requiere de orden judicial este señor igual que a muchos testigos manifiesta que es que él se dejó una caja de langostinos en el maletero y se le pudrió o sea se la descuido y bueno claro con el calor del maletero a mí que me importa tres pepinos lo que me diga un tipo como éste lo que hago es abrir el ahora vamos a abrir y yo lo haré con guantes además abrir el coche y determinar es y si es cierto a lo mejor no estaba el cuerpo pero a lo mejor sí que habían fluidos cadavéricos y no lo hizo se piró este señor hoy en día está denunciado veremos cómo acaba de acuerdo aparte de la reclamación patrimonial que realizará la familia pero vuelva a repetir eso nunca le hará devolver a su hija a su hermana a su amiga entonces este señor ya muchos años después es citado a declarar y bueno es que su declaración era la cosa más barrio bajera de bajo nivel de o sea una cosa no propia de un profesional si era el chico de los recados pero cómo puede decir usted que es el chico le recado siendo inspector de un grupo de judicial yo hacía lo que me mandaban yo pues me dijo eso pues lo di por válido pues entonces pongamos a un fontanero allí no hace el trabajo que probablemente lo hará mejor que él por eso yo me informe dije bueno quizá a indiferencia de su señoría pero mi papel como perito sobre todo hice un peritaje que el que me encargó la familia sobre la praxis policial y judicial y dice y repartir será para todo el mundo pero también se hace el trabajo de otras unidades que vinieron después vale como pongo en el libro que él me ha utilizado a emplear su nombre y aún así para que no tenga problemas con su cuerpo policial no puse pues en las iniciales y son para mí el único y mejor atestado de toda la causa ocho años después y cogen y archivan al día siguiente de la entrega del atestado vamos que en eso lo leyó su señoría de aquel entonces bueno por eso hablo de ese capítulo lo he titulado poderoso caballero don dinero bueno y que me denuncien o sea que tú crees que esto es un tema de pasta absolutamente en un inicio sí por supuesto que no pongan duda las unidades que vinieron con posterioridad pero sí que me ya cuando aparece ahora el año pasado habiendo negado sistemáticamente que nunca la policía tuvo el teléfono móvil y otros efectos recogidos de personales de débora resulta que cuando hacen una según ponen el auto que envía el juzgado después de apretar 20 años ni más ni menos 19 en este caso bueno 19 se hizo la sumación 20 años responde un superior de la policía nacional de madrid de la unidad central que que ha aparecido el teléfono móvil eso sí sin tarjeta sim de débora el que aparentemente creen que es de débora en un sobre con una serie de vídeos también personales de ella no den dentro del móvil porque antes era una tecnología que no lo permitía sino de cintas de vídeo porque ya estudia audiovisual una serie de fotos todo eso aparece por arte de magia y dicen que durante la remodelación que están haciendo de la comisaría cuando se negó sistemáticamente no una sino por todos los magistrados que pasaron se negó la policía manifestó que nunca que no no que pero claro nosotros vimos que había unos libros internos que sí que el abogado fue en persona y descubrió que había unos dentro de los legajos había una serie de anotaciones de cuadernos policiales en los que sí se mencionaba que se había hecho una como lo mencionar un análisis superficial de los del teléfono vale cuando después oficialmente negaron siempre haber tenido ese teléfono bien ese teléfono junto a otras pruebas fundamentales tenía que haber sido una prueba preconstituida que nunca lo fue hasta el día de hoy sí que hay una empresa especialista que cree que va a poder sacar extraer material importante porque hay otras fórmulas gracias a dios la tecnología que es lo que hablamos antes si a veces evoluciona incluso más que el propio ser humano y no solo hemos logrado la que ahora se ha ahora se llama investigado pero se ha imputado el novio de Débora el autodenominado de novio de Débora cuando ex él se autodenomina ex novio y que lo habían dejado hace mucho tiempo pero es que justo ese día de la muerte había quedado con ella no era el caso en el que habían cenado habían tenido una cena pero con más gente bueno él dice que había cenado con la gente con la que jugó a fútbol pero es que hay una laguna de una hora y media en la que no estaba con esa gente vale y no solo eso muchísimas pruebas más que hemos aportado y que la policía como te digo este gran policía que le archivaron el atestado y yo sí que hago mención en el libro porque así lo merece porque luego van y lo sacan también de la unidad curiosamente me consta por él que está profundamente cabreado e indignado con este caso por cómo se llevó porque él intentó a su manera resarcir todo lo malo que se hizo y así estamos pero al menos a día de hoy aunque ya no podemos importar a terceras personas porque prescribió la causa de per se pero no una vez imputado este señor puede llegar a ser juzgado que va a ser juzgado lo que sí que la dirección letra de la familia está intentando que sea con jurado popular y todo lo que se ha conseguido que conste Alex que ha sido a golpe de recurso en la audiencia provincial de Pontevedra siempre negado a primera instancia tanto por el fiscal como por la jueza y entonces el dinero ¿qué papel tiene en esta historia? tú el capítulo lo titulas poderoso caballero es don dinero sí yo creo que que la influencia que ejercía la familia de este de esta persona que hoy en día está investigada tenía el poder suficiente en aquel entonces como para cuando menos frenar lo que lo que debía haberse realizado a mí me parece muy curioso que después de haberse declarado hasta seis veces ante la policía en las cuales en todas y cada una de ellas mintió y cambió de versión iba recuperando como una especie de memoria selectiva cuando a él le interesaba y curiosamente siendo testigo siempre iba acompañado de abogado nunca fuera citado a declarar en sede judicial a mí me sorprende como mínimo como testigo o sea que tú crees que entiendo que este chico es de una familia pudiente poderosa bueno el poderoso era el padre que falleció recientemente por cierto o sea que a lo mejor el manto no sé a lo mejor el manto deja de proteger tanto como protegía no lo sé lo desconozco tú crees que esa protección se basa en el dinero es decir que a lo mejor por ejemplo para que quiero entenderlo bien la dejadez de este inspector que has mencionado puede responder él tendrá que responder ante la justicia el por qué dejó de ejercer su obligación como no sólo como agente de judicial sino como responsable de grupo y jefe de grupo de de aquel entonces él tendrá que responder hay varias declaraciones en las que este este inspector que sí que le realizó ocho años después una gran labor un gran trabajo en el que cuando le preguntan aunque parezca una pregunta absurda pero yo creo que había una gran estrategia de un gran profesional al realizar esta pregunta por cómo él explicó detalles curiosamente sobre el cuerpo cuando él si no ni siquiera la viste nunca ni siquiera cuando fue levantado su cuerpo porque hablas de ciertas peculiaridades de de cómo fue encontrada según él pues por la prensa y esto y habían cosas que no habían salido en la prensa pero lo que manifiesta además es que bueno le preguntan mejor dicho la policía le pregunta ya después de muchas declaraciones de si él aparte de muchas otras preguntas le preguntan si él tiene algún tipo de conocimiento forense puede parecer una pregunta absurda a priori pero claro luego cuando analizamos bien su respuesta no es tan absurda como parece porque él manifiesta que no tiene ningún conocimiento y lo único que sabe es por lo que le ha instruido un inspector de la policía nacional que actualmente estaba destinado en aquel momento que él declara en extranjería ¿dónde fue a parar aquel inspector que ahora está denunciando? a extranjería bueno veremos si es casualidad o es causalidad claro uno cuando conoce estas gravísimas negligencias y en casos tan importantes y tan siniestros como el que relatas piensa en manos de quién estamos claro es inevitable no tener un poco de un poco de miedo o cierta preocupación yo no sé si estás familiarizado con el caso Cote Cabezudo me informaron que recientemente se ha hecho un documental se ha publicado en Netflix recientemente pero antes estuvo en Disney Plus no lo he visto todavía conocía el caso cuando explotó en prensa hace años a mí no me cabía duda de lo dantesco también es cierto que tenía conocidos en común que no puedo decir amigos en común que ya me llegaron a decir cosas dantescas de este sujeto es que lo que te comentaba esta serie documental los derechos los adquirió Disney Plus y de repente dijo no lo vamos a emitir cuando le había dado el ok a todos los episodios dijo no vamos yo estoy especialmente implicado y conozco especialmente el caso porque me interesó desde el principio cuando esto sucedió y estuvo aquí Melchor Miralles que es coproductor de esta serie documental entonces era muy extraño como de repente estaba anunciada la fecha de estreno y cuando llegamos a esa fecha de estreno que si no me equivoco fue en noviembre del año pasado yo que había conseguido saber algo acerca de un caso en que en relación a ese caso el silencio mediático era aterrador porque era muy difícil encontrar información cuando se supone que es uno de los mayores depredadores sexuales de la historia española quien ahora está en la cárcel que es este cote cabezudo menos mal que está en la cárcel sí el tema es que esa serie documental que ahora sí se puede ver en Netflix lo que el grueso de la serie lo que te cuenta es el despropósito en la investigación y cómo suceden un montón de cosas extrañas que favorecen precisamente al delincuente al criminal y a la gente que le rodeaba y se habla de que puede estar protegido que podía estar protegido por gente importante el tema es que en un momento dado se ve unas imágenes del juicio en el que declaran dos archainas a los que el abogado de las víctimas si no me equivoco les pregunta que por qué no se llevaron un ordenador personal del sospechoso en aquel momento pero sí los discos duros o sea fueron allí a incautar material se llevaron dos discos duros pero el ordenador personal lo dejaron allí y estos archainas dicen porque el cote cabezudo nos dijo que en el ordenador no había nada entonces a mí me pareció lo más surrealista y esto yo vi las imágenes ¿y quién es esa persona para decirle a la policía lo que debe hacer? pero es que es precisamente la persona que menos tú tienes que decir lo que debes hacer porque es la persona a la que tú estás investigando pues cómo no va a desconfiarlo la ciudadanía incluso y ya por supuesto las familias ¿no? de ese trabajo o sea esto es que a ver un policía recibe una formación concreta pero es que la policía judicial recibe una formación absolutamente profesional y concreta entonces eso un policía judicial no haría jamás nunca es más se llevaría más por exceso que por defecto claro nosotros nos hemos llevado a llevar una cantidad incluso de libros de lo que sea porque tú en una inspección tampoco te da el tiempo absoluto para mirar hasta dentro de la última página de un libro si hay un escrito o si hay muchas cosas yo siempre iba prefería por exceso luego ya si se determina sobre todo por su señoría que se le puede devolver ciertos efectos porque son reclamados por el investigado pues se entregan pero yo prefiero pues hacer un acta de recogida muy amplia y no solo luego los compañeros de científica hagan su labor lo foscópico reportaje fotográfico y videográfico y otro tipo de pruebas porque entre otras cosas si en ese domicilio han podido suceder agresiones sexuales aunque la gente no lo sepa se pueden tomar muestras biológicas aunque hayan pasado años incluso ¿de acuerdo? entonces bueno y más como avanzado hoy en día en nuestros medios en la policía judicial sobre todo científica veré el documental la verdad que tengo como varios ahí pendientes pero no me ha dado ni tiempo no tengo tiempo físico a veces más que querría y a veces de verdad que como me dedico a esto intento ver lo menos parecido a esto ya lógico lógico pero me gustaría me gustaría conocer tu opinión al respecto una vez lo hubieses visto vale lo haré entonces te preguntaré aunque sea por whatsapp no lo prometido y luego lo comento aquí lo prometo hace no demasiado estuvo aquí también Manu Marlaska el periodista de sucesos y crónica negra y él está convencido de hecho yo se lo recalqué le dije te ve se te ve o sea te muestras muy seguro de esto él está convencido creo que ya sabes por donde voy porque te veo como como arrancando ah vale bueno lo digo para que la gente lo sepa él está convencido de que lo de Mario Biondo fue un suicidio que él detalla además concreta como ahorcamiento incompleto y que todas las demás teorías al respecto no se sostienen eso es lo que me dijo Manu aquí muy bien Manu tiene todo mi respeto absoluto en general es una persona a la que admiro y lo sabe al igual que Carlas Porta que también te dijo algo similar aquí no Carlas Porta no estuvo conmigo estuvo con otro chico que hace un The Wild Project sí 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 perdona que lo he confundido vale pues a Carlas le pegué un buen estirón de orejas ajá y encima le envié mi libro vale a su casa y me dijo aunque te haya caneado públicamente querido Carlas quieres que te envíe mi libro y dice sí por supuesto Oscar dice oye no te enfades que no yo a veces digo Carlas ya lo hablaremos en persona tú ibas a hacer un crims además está grabado está grabado pero no se emitió porque se opuso incluso salió una noticia empresa que se opuso un familiar un sobrino de la primera víctima de uno de los casos que sale en mi libro el asesino del trenecito en concreto es cierto y y bueno es que Carlas y su productora que además también guía cascante el CEO de la productora además me encanta es una productora que no no aspira a ser la gran productora quieren continuar cosa que me parece admirable con ese saber hacer e ir creciendo en calidad y no en cantidad o sea que me parece fascinante hemos hablado muchas veces quiero decir y ahora y me es igual y lo digo con el afecto de admiración que tengo por ambos está la aseveración sin tener acceso a la causa completa porque es imposible literalmente que lo hayan tenido ¿por qué? porque ellos solo tuvieron lo que se dijo aquí en España punto y final no han tenido acceso lo garantizo y si no que digan lo contrario porque tendrán un problema legal a por mucho derecho a la información legítimo derecho a la información no es derecho legítimo a la invención ¿de acuerdo? yo creo que hay actores como he dicho antes fundamentales en nuestra sociedad como sois vosotros los periodistas nosotros los policías tal que por mucho que estén acostumbrados y más al ritmo de marlasca ¿no? de programas de tal y tal no se puede hacer esa aseveración o sea él la puede hacer pero en este caso a pesar de que yo le sigo y normalmente es hiper objetivo drástico lo confrontan con las unidades de policía en este caso la ha cagado ha metido la pata y eso que tengo la autorización de él para el capítulo de de la veneno que es que transcribo literalmente y se le pidió el permiso para hacerlo de un de un blog que tiene él Manu en el que le hace una carta al fiscal al mismo fiscal del caso de la veneno en la que lo pone a caldo pero con su elegancia porque pidió dos años de cárcel para Cruz Morcillo la periodista de sucesos y su compañero ¿de acuerdo? por sí ejercer en este caso su legítimo derecho a la información menos mal que la fiscal general corrigió al suso dicho fiscal y tuvo que bajar las orejas y reconocer porque la que mandaba era esta señora jefa de fiscalía que se retiraba los cargos ¿vale? pero en este caso que obviamente no ha cometido ningún tipo de digamos de falta ni nada a nivel judicial Manu lamentablemente tengo que decir Manu si nos escuchas un día esto es como los ancianetes que miran a la obra con las manos detrás y opinan esta obra está mal hecha esto se tendría que haber hecho así esto es lo que opinó de tu opinión de ese día a pesar de que el 99 con 9 de opiniones y de tu trabajo lo admiro ampliamente pero te tengo que decir no sé si me verá la cagaste burlaste y por qué por qué la cagó él lo que decía aquí es esto que es un ahorcamiento incompleto porque le falta información a mí me sorprendió que le veía muy seguro al respecto o sea lo dijo sin atisbo de duda y yo se lo recalqué y él se mantuvo entonces bueno a mí me parece sorprendente que lo recalqué de esa forma que también lo hizo Nacho Abad por cierto en su programa que ha dejado de hacerlo y os voy a decir por qué porque yo tuve una conversación privada con él y le dije como vuelvas a decir eso te vamos a tener que citar ante los tribunales porque él llegó a decir igual que su mujer Bárbara Bárbara Arroyo la abogada que también es colaborada de televisión que tuve una trifulca con ella cuando todavía no sabía que era en matrimonio en Telemadrid en directo yo no sabía que ella era su pareja ni siquiera quién era sabía que era abogada y estábamos hablando del caso de la veneno y va y me suelta ahí en directo ya acabando un programa como casi en la despedida que me la enchufó así de que te lo tienes que comer porque no hay falta una puña pero claro no puede responder pero hacérmelo a mí yo cuando me hacen eso es como pongo en el libro soy un rebelde incorregible y le digo no 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 antes de que corten por favor quiero saber quién es esta señora más que nada si no nos pondremos en contacto con la redacción para citarla a declarar que lo que está diciendo o es mentira o es algo muy grave porque dice que estuvo en el lugar de los hechos de casa de Mario Biondo entonces en calidad de que con el permiso de quién bueno ya estas preguntas a lo mejor las tendrá que responder por muy abogada que sean ante un juzgado recibí la llamada de ella nombre Oscar porque tenemos una gran amiga en común una gran redactora jefa de un gran programa de televisión hombre se me malintenció se me malinterpretó yo me refería al día siguiente cuando fuimos a darle pero ella decía que estuvo en el lugar del crimen en el levantamiento del cadáver prácticamente o al menos se entendía eso y entonces ya luego en privado me dice disculpa es verdad he metido la pata estuvimos allí porque éramos amigos de Raquel la conocíamos y fuimos a un poco como a dar el pésame como fue mucha gente cosa que no entiendo por qué lo estaba consintiendo la policía judicial bueno oye porque no le invitáis también al del bar ¿no? a que entre a la propia casa donde había pasado todo bueno a ver ellos luego han manifestado él manifestó sobre todo el Nacho Abad que sí estuvo dentro primero señores de la policía que estaban en el lugar de los hechos ¿en calidad de qué? de criminólogo en calidad de lo siento ni siquiera esa calidad podía estar en el lugar de los hechos que según él ya habían hecho el levantamiento y aún así tampoco porque esa vivienda tendría a haber sido precintada claro bien pues él incluso habla de unas latas de cerza sí sí tiene que ser así hubo unos movimientos bancarios esa versión que con el tiempo hemos descubierto que la difundió el manager de Raquel que no estaba en la causa esos movimientos bancarios en un puticlub el dejarle al chaval como un cocainoman un borracho depresivo cuando hemos demostrado con pruebas científicas que es mentira ¿vale? incluso le dejé un poco en ridículo en las redes porque dije es que encima las latas que si te fijas y las empleas si tienes un poquito de curiosidad te das cuenta que eran latas sin alcohol ¿vale? pero bueno a lo mejor es que no te interesaba lo suficiente o no te has dado cuenta eran de estas 0-0 además de color azul la marca se ve bien clara cuando amplías la foto que a poco que sepa que bebas cerveza sabes que son 0-0 y eso en las fotos si tú dices haber estado en lugar de los hechos hombre pues no sé si te fijaste muy bien no sé si te fijaste muy bien en que los cables de la televisión estaban desconectados en que habían alfombras enrolladas justo detrás del cuerpo claro si es tan buen observador y certificas prácticamente que ha sido un suicidio ¿por quién eres tú? ojo con todo el respeto debido lo siento con todo el respeto debido pero que no podéis decir esto porque no vais a ser tomados con forma de una forma formal ni seria ¿qué pasó en las redes? que la gente le empezó a canear dijeron ah y una pregunta señor Abad ¿y por qué lo hice ahora después de casi 10 años después de su muerte? hombre pues si ya tan claro lo tenías ¿por qué no lo dijiste entonces? ¿no? no tenías acceso ya le llaman televisión y en medios y medios escritos bueno entonces yo tuve una conversación con ellos con el matrimonio en sí y yo lo que sí que le dije es hombre porque a mí de verdad me pidieron que a ver si podía borrar mis tweets y digo bueno vale con una condición dejar de ensuciar el nombre de este chico o al menos hasta que haya una resolución final de la causa ¿no? ese sería el respeto que se debe tener no solo a esta víctima a su familia incluso a la propia viuda la que tanto parece que defendáis cuando yo en mi puñetera vida la he criticado ni la he señalado porque entonces no estaría haciendo mi trabajo de forma objetiva como perito judicial entonces basta ya de que porque se trate una persona famosa y que sí que es cierto que podrían decir que yo también lo he hecho en mis redes cuando he visto que ha recibido algún insulto por ejemplo la viuda Raquel Sánchez Silva yo lo he recriminado y les he advertido de que es constitutivo de delito imputar un delito a una persona ¿de acuerdo? y lo digo con total convencimiento y hay redes que te permiten la eliminación de ese comentario y las elimino y hay redes como Twitter que no te permita eliminar ese comentario de esa persona que atribuye un delito a una tercera persona sin tener ningún tipo de... que esto que esto no es el cluedo que quien quiera jugar a la resolución de crímenes lo puede hacer su casa con ese fantástico juego que es el cluedo porque si no pues bueno que resuelva los crímenes la gente desde su casa tú dices que a Raquel no la has señalado nunca pero si por ejemplo en el libro aludes a un momento que fue muy polémico y que llevó a que otros la señalasen que es que anunció un teléfono móvil en pleno duelo al mes o una cosa así ¿lo dices ahí? Sí y aunque sea absolutamente respetable eso sumado a claramente que ya se ha demostrado porque así incluso lo dice el juez de Palermo el que ha sentado el último auto que dice que se trata de un asesinato en manos desconocidas él apela incluso en muchas líneas que eso parece ser que no ha tenido interés de comunicación en que dice que no entiende como la policía y la instrucción española no le hizo escuchas a la viuda habiendo tantas contradicciones falsedades e incoherencias en sus declaraciones otra de las cosas que me gustaría subrayar Alex y ayer se hizo en un programa que estuve entrevistado de forma muy interesante que no sé cuándo saldrá pero bueno lo dije también y tuve la suerte de que estaba el abogado que suele salir en el programa de Ana Rosa Juanra creo que se llama lo conocí por primera vez allí estaba de ponente una psicóloga forense estaba él Juanma como abogado y yo como experto en homicidios y me aproveché de eso bueno aproveché o sea aproveché con la acción de que él estaba para que porque claro si lo digo yo solo la ciudadanía como siempre cree o no cree en teorías conspiranoicas de las cuales yo siempre huyo porque yo me baso a hechos probados y no no diría nada me quedaría calladito hasta que lo sepa y lo demuestre que le pregunte por favor Juanra ¿puedes explicar a la ciudadanía lo que significa la comitiva judicial y la importancia que tiene? quiero decir el forense español que hizo la primera autopsia mintió mintió y es un testigo cualificado a efectos legales ¿de acuerdo? mintió no se equivocó mintió mintió y la pena es que cuando se le sentó en el banquillo la familia le denunció por falsificación documental para mí bueno la verdad que la familia tenía pocos recursos y contrató al primer abogado que pudieron no le estoy criticando simplemente creo que no tenía el nivel suficiente para algo de esta magnitud y denunció al forense por consejo letrado por falsificación documental primero eso es muy difícil de mostrar y solo basado en su firma cosa que para mí era lo menos importante en este caso él mismo ya a su defensa alude y declara que en todo caso podría haber sido denunciado por mala praxis él mismo lo dice tócate los huevos ¿por qué? porque en su informe manifiesta que abre el cráneo y obviamente si lo había si lo hubiera abierto habría visto el hematoma subdural y se habrían hecho fotografías del mismo como se hace siempre en todas las autopsias dijo realizar la maniobra Matacásper o sea perdón la técnica Matacásper que es un tipo de apertura del cuerpo hay varias y se utilizan varias a nivel europeo no me voy a poner técnico porque al final el oyente lo que tiene al final es entender lo que significa no abrió el cráneo se ha demostrado no analizó el contenido gástrico aunque dice que si lo hizo mediante punción no lo hizo porque si no como en la segunda autopsia habría visto que primero en la segunda sí se abre el cráneo y se encuentra el hematoma subdural subdural quiere decir hematoma él tiene un hematoma en una parte del cerebro que vendría a corresponder con un impacto con un objeto romo no cortante vale que puede ser tanto un impacto externo o por una caída también puede producirse de acuerdo qué más manifestó bueno certificó en su informe que analizó el estómago y que sin interés médico legal bueno pues el forense italiano pudo asegurar haciendo el trabajo como debía hacerlo que había restos de cárnicos en el estómago el propio el propio forense italiano lo deja en ridículo al forense español no sólo alegando a que no ha practicado esas esas pruebas que dice haber practicado bueno no lo dice literalmente pero lo demuestra y él en sede judicial cuando ya es acusado por esa falsificación documental que él ya sabía que iba a salir airoso porque el objeto juzgado es lo que se tiene que juzgar no no si él se habría denunciado por mala praxis y a lo mejor obstrucción a la justicia otro gallo habría cantado o al menos podía haber cantado él manifiesta que en realidad a pregunta de la jueza le dice bueno entonces porque usted pone se realiza la maniobra la práctica de Mata-Casper que se hace de una determinada manera el corte en el cráneo tal 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 cuando en realidad no lo ha hecho él manifiesta que no no efectivamente no lo hizo pero claro él pone que realizada la maniobra tal y pone cabeza sin interés médico legal ya está y se queda tan ancho pero lo importante no es que hayas puesto cabeza sin interés médico legal para ti que para mí si lo tiene y para otros forenses también sino que tú has especificado que has realizado la práctica de Mata-Casper en el cadáver y no lo has hecho ¿vale? y como se ve luego además dice hay restos de cocaína restos que podrían haber sido colocados post-morte atribuye que podría haber sido incluso una muerte dulce pero si fuesen colocados post-morte un análisis toxicológico arrojaría que no hay cocaína en el organismo claro pero como ni siquiera se hizo una recogida y una cadena de custodia o sea la cadena de custodia no la han demostrado el informe del toxicológico si se tiene pero se tenía haber dicho cuando fue enviado si hay una cadena de custodia porque para algo existe la cadena de custodia porque si lo cambiamos ¿qué? ¿cómo garantizamos a las familias que esas muestras correspondían a Mario? ¿por qué lo digo esto? porque en la segunda autopsia y por informes solicitados de la familia porque Mario tenía un cabello muy largo y como se atribuía que tenía un segundo según se quiso encolomar a la prensa de que Mario era consumidor habitual de cocaína se ha demostrado que no que no lo era a través del análisis de su cabello entonces bueno empezan es cuando yo hablo siempre de mano negra e incluso en este documental que está generando polémica de Netflix que si luego hablamos de él que no ha visto todavía la luz al final el forense determina que por ejemplo la maniobra que dice haber hecho y no ha hecho es porque él él y además ahí se erige como de hablar en plan tasca de bar porque es así su declaración cuando el día vea la luz su declaración el público podrá jugar o valorar su manera de expresarse como profesional de la medicina forense así si parece seria y formal y profesional y luego además con una buena chulería un grado de buena chulería dice que es que ese programa el que imprime este informe lo hice yo y por defecto siempre sale que hago la mata casper que no sé qué y luego yo pongo pues que tiene interés médico legal o no vale para la gente que no entienda esto esto es como si en cada atestado de la policía judicial pondría es un asesinato oiga su señoría pero es que lo ponemos siempre por defecto pero tócate los huevos pero como puede decir una burra así y quedarse la justicia tan ancha o sea es que no puede ser es que como mismo se le tiene que decir al percebe oiga que está diciendo claro porque además eso afecta que diga eso afecta todo su trabajo hasta el momento claro entonces yo por eso soy tan vehemente con estas cosas jamás lo sería si el trabajo está bien realizado soy el primero que han venido familias diciendo yo creo Oscar que ha sido un asesinato no sé qué yo lo he analizado y digo lamentablemente al menos mi opinión es que fue un suicidio todo lo contrario también lo he hecho y desde el familiar entonces no me interesa tu informe pues vale pero yo tengo ese objetivo con mi trabajo cuando se realiza bien una investigación y sobre todo no se saltan aspectos tan importantes que te hacen pensar en la mano negra tales como en ese documental que luego si quieres lo sacamos si no no sí claro podemos hablar de se me pregunta de manera muy calciosa diciendo bueno entonces todos los que opinan como si fuéramos opinadores de bar que fue un asesinato y tal cuando hay un auto de un juez de palermo o sea que también el juez de palermo es un señor comprado o algo así cuando están luchando contra la mafia siliciliana día sí día también pero bueno aquí lo que importa es la opinión pública bueno pues de forma calciosa se me preguntó oye ¿cómo cómo puede ser que se equivocara toda la justicia española la policía española el forense y tal primero el forense hemos demostrado que mintió un personaje menos de la ecuación la jueza tomó declaración a la viuda y en la declaración que es de tres líneas la viuda dice que de momento no tiene nada más que aportar y que en otra ocasión lo hará tócate los huevos no tiene pregunta su señoría vale bien otro otro vamos a apartar otro personaje de la ecuación digo pero sobre la policía judicial de nuestro país en este caso policía nacional de grupo 6 de homicidios ustedes están mintiendo dice ¿qué? sáquenme el atestado porque a día de hoy no lo tiene la familia ojo y lo peor no es que no lo tenga la familia lo peor es que lo pidió primero la fiscalía de Palermo por un caso instruido por asesinato en comisión rogatoria ya que estamos en la comunidad europea y Mario además tenía doble nacionalidad y además y además solicitado por el juez del tribunal como si sería el tribunal supremo en España y nunca jamás fue entregado por lo tanto hasta que no se demuestre lo contrario yo que muchas veces soy crítico con la policía con incluso el mismo cuerpo policial no voy a tolerar que se ensucie el nombre de ese grupo y de esa unidad hasta que se demuestren lo contrario así como cuando les doy caña les doy caño y con hechos fehacientes en este caso los defiendo hasta que no se muestre lo contrario porque no tenemos la inspección ocular del momento de los hechos porque no tenemos el reportaje fotográfico completo que tras varios años de solicitud a través de la fiscalía se consiguieron 5, 6, 8 máximo puñeteras fotos ninguna ni una sola de la parte posterior del cadáver que como luego vimos en la autopsia de la segunda autopsia en Italia nos damos cuenta que tanto las libidenses cadavéricas el rigor mortis que tuvo en su día y el surco de arcadura posterior indican una estrangulación completa que sin lugar a dudas fue realizada por un asesinato porque no puede ser de otra forma entonces claro yo cuando escuché lo de Manu me supo fatal porque de verdad le tengo una profunda admiración pero todos la cagamos y para mí lo que hizo lo que manifestó es una cagada y no voy a dejar de admirarle porque ha cometido una cagada o 50 que las podemos cometer todos pero sí me supo especialmente mal porque le considero un gran profesional que siempre se documenta y es que encima él igual que desconoce ciertas partes de la ecuación que disponemos de una serie de informes de una investigación privada por una agencia de detectives internacional muy importante que esa información solo la tiene ahora un juzgado de instrucción en España que fue entregado a finales de marzo en el que obviamente se podrían yo creo que se van a producir lo que se llamarían imputaciones esta es mi opinión como mínimo se abrirán diligencias con algunas personas investigadas porque lo que no hemos hecho es lo que se cree todo el mundo que hemos hecho bueno ahora cuando digo hemos hablo de la dirección letrada pero yo como formo parte del equipo lo he mencionado así sino que se van a perseguir nuevos hechos delictivos que pudieran estar relacionados de alguna forma u otra con el asesinato de Mario por lo tanto no nos hemos ido al juego de instrucción que investigó entre comillas la causa que para mí no investigó nada sino que que veremos que dice ese otro este otro juzgado de instrucción de Madrid ante tales nuevas informaciones legítimamente contratadas por la familia que por lo tanto el testimonio de los detectives para que lo sepan los oyentes es un testigo cualificado que no es lo mismo que un testigo convencional porque aporta pruebas aporta grabaciones aporta pruebas fehacientes objetivas que tiene que decidir su señoría si son aceptadas o no pero que yo creo que aceptará porque son irrefutables y si no es acepta bueno pues hay instancias superiores pero que este caso no ha acabado más que empezar ahora de nuevo en España te lo garantizo tras tras la resolución del juez italiano y esos delitos de los que se va a tener conocimiento ahora implican al entorno de Mario sí claro lo que pasa que no puedo decir que personas pero sí que tienen que ver con el entorno de Mario y no se descarta que habrá más personas porque el grado de implicación a veces de una causa puede ser de muchos tipos el que incurre en un delito el coautor una persona que o hace una omisión por ejemplo también puede estar implicada entonces bueno veremos su señoría que es lo que determina pero lo que te aseguro es que esto a pesar de que el famoso documental pensaba que estaba a su disposición gracias a Dios no lo tienen y digo gracias a Dios porque me tiraría las manos en la cabeza si habrían tenido acceso a ello la noche lo indicas en el libro que en la noche de la muerte yo lo había escuchado también Mario había buscado en Google información sobre Raquel Sánchez Silva de índole sexual ¿qué es lo que estaba buscando? porque no entiendo por qué la pareja de alguien busca que esperaba encontrar eso es lo que lo que quien modificó el historial quiso que se creyera ¿de acuerdo? porque hemos demostrado por pericias informáticas que fue alterado el historial de búsqueda que Mario ya estaba fallecido en el momento en el que se hacen esas búsquedas sí bueno pues tendrán que demostrar el por qué ¿no? y además vemos las declaraciones de 2014 en las que Raquel por ejemplo dice que ese ordenador solo lo tocó ella y luego en 2016 ya aparece en la ecuación su primo que si vieras por Google no es un informático de la esquina del barrio es un es un ingeniero informático que accedió remotamente ¿no? o algo así bueno instaló un software espía pero él reconoce haber sido el que de forma técnica hace el borrado de 996 gigas o sea casi un terabyte de información que teóricamente según ellos correspondían a algunas fotos de Raquel sido un tera de fotos deberían ser en 4K ¿no? no sé pero al margen al final cuando tú antes me preguntaste ¿no? lo de si yo he señalado con el dedo tal que hago mención si es cierto a lo de Nokia porque fue algo notablemente incomprensible y sí que aludo a que no se le debe atacar lo que sí que es cierto que yo sí he declarado en algunas entrevistas es cuando me preguntan directamente por ella porque yo no tengo ningún problema cuando me preguntan directamente por ella es que considero y esa es mi opinión que ella ha sido su peor enemiga con sus declaraciones con sus ocultaciones con sus cambios de declaraciones y no olvidemos que mentir ante un tribunal como testigo no como inculpado o investigado como testigo es un delito de falso testimonio ¿de acuerdo? que el otro día este periodista ay perdón periodista abogado que suele colaborar en la rosa me decía ya Oscar pero es que esto sucede cada día y a mí que me importa ¿por qué fiscal ya no abre dirigencias no en este caso en cualquiera cuando ya se está demostrando que es un falso testimonio in situ y en el momento ¿por qué tiene que ser la familia a través de su abogado que diga te voy a denunciar por falso testimonio pero si es la obligación del fiscal incluso del magistrado o magistrada vale ya sabemos que los juzgados están saturados pero hombre entonces sale gratis mentir a los testigos ¿o qué? ¿cómo lo entonces luego la gente va a tener ni siquiera respeto a decir la verdad en un juzgado si es que está especificado en el código penal y que se puede practicar de oficio que es la obligación de nuestra administración de justicia a mí me es igual vale que el abogado lo decía con la mejor de sus intenciones ¿no? en plan que su experiencia del día a día es esa sí, yo te lo iba a decir también pero lo hemos visto en infinidad de ocasiones vemos imágenes de juicio de juicios donde se le pregunta al testigo pero es que esto no es lo que nos dijo en la vez anterior o esto contradice lo que nos dijo la vez anterior y se explica y argumenta pero la realidad es que ha mentido argumenta el por qué ahora está diciendo la verdad pero la realidad es que está reconociendo haber mentido la vez anterior y no pasa nada eso es lo terrible quiero decir que una cosa es que ostras dijera ostras pues de ese talle no me acuerdo y luego te acuerdes aunque sea que le interese acordarse después o que tenga memoria selectiva ¿vale? y sería difícil o casi imposible demostrar un falso testimonio pero cuando has dicho una cosa totalmente incierta y luego dices la que sí parece cierta porque está sustentada incluso por tu primo como es este caso hombre es que eso es falso testimonio ¿vale? y qué pasa que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda si soy famoso tengo menos responsabilidad que si no lo soy yo no hablo ahora de la implicación o no en la muerte yo hablo de la declaración incluso llegué a decir un día que basta ya de atacar y por eso lo corrijo a veces en redes en un programa de televisión lo dije dije porque igual que yo y un periodista hemos sido amenazados de muerte por por estar involucrados de alguna forma u otra en este caso digo pongamos una hipótesis y si ella misma estaría también amenazada de muerte y actuar desde el miedo de coaccionada coaccionada por ejemplo ¿por qué no? imaginemos que fuera así ya puestos a decir hipótesis que todo el mundo parece que le gusta inventar hipótesis entonces se quedaron ahí en la tira como callados esto no habíamos pensado ¿por qué? porque estamos demasiado acostumbrados al chascarrillo esto es mi opinión metase su opinión en el culo a ver tiene la libertad pero cuando estamos hablando de delitos tan serios hombre tengan ustedes como el cárcel que me lo han dicho tengan ustedes un poco más de respeto ¿no? hombre es que me parece dantesco ¿en qué nos estamos convirtiendo como sociedad? ¿qué seriedad tiene eso? tú al menos si intentas hacer un periodismo objetivo haciendo preguntas objetivas dando libertad de expresión bueno punto y final pero hombre es como si tú me digas no pero Oscar como me hicieron en el documental ¿no? y buscando ahí la brecha el bueno lo del documental si quieres lo hablamos pero es que no tiene desperdicio adelante está relacionado con esto vamos o sea pues lo intentaré sintetizar yo sobre tú has salido cabreado muy cabreado eso es lo que yo detecto muy cabreado pero creo que cuando te lo explique creo que lo entenderás puedas estar de acuerdo o no que ahí está la libertad del ser humano pero yo salí muy cabreado por lo siguiente a mí hace un par de años aproximadamente un directivo de Netflix con el que yo tenía ya una relación de más de ocho años porque era el director general de una productora muy importante de este país del cual yo sin ningún tipo de interés porque hace años le intentaron putear con un par de temas y yo siendo el representante de dos personas importantes me puse en el lugar de esta persona y dije a un directivo de una gran cadena que por cierto le bauticé Voldemort si nos ves Voldemort tú sabes quién eres él sabe que tú te refieres a él como Voldemort sí, porque sabe que yo difundí el mote ah, vale entonces me odia me odia con toda con toda su energía porque se parece así físicamente como un enterrador de muertos más o menos vale pero además su energía me lleva a eso ¿no? sí bueno entonces le estaban caneando pero bien delante encima de mi representada y yo cogí y le callé la boca a este señor le dije usted está mintiendo usted cállese que no es el productor usted es el representante y tal yo no me callo porque voy a opinar y voy a opinar bien porque esto es una puta vergüenza y tal tal y esta persona no puedo decir el nombre obviamente que le considero un amigo a pesar de lo que voy a contar hoy y continúo considerándolo un amigo pero cada uno parece ser que va a repasar su casa en este caso para su empresa y y hostia se quedó como impactado cuando ya se fue Voldemort me dijo hostia Oscar pero tú que no tienes ningún tipo de interés o sea tu artista va a cobrar tú igual y resulta que le digo porque es que es lo justo o sea mi puñetera demencia en la policía cuando estuve esa del tiempo que no deje de ser périto por cierto investigador de las causas bueno investigador a nivel científico vale si lo aplicaste a la industria del entretenimiento y al show business también a mí la perfilación criminal me venía fantásticamente bien si no hay mucho también eh criminal hombre al final si eres un buen perfilador perfilador criminal eres un perfilador de seres humanos de comportamientos humanos que es realmente como se denomina no es el análisis de la conducta bueno pues ya en aquel tiempo estuve muy agradecido luego del cargo que tenía pasado al director general de esta productora que te digo ahí él le acusan de un periodista por twitter le acusa de algo tan dantesco porque era dantesco de lo que se le acusaba por un tema que hubo en un programa de una agresión sexual y tal le acusan a él de agresor sexual no 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 le acusan como responsable de el tener el director general de esa productora hombre que hombre que él tenía que saber esto que el director o sea pero el director el periodista venía a decir que era como un ataque personal al director general que hombre que él tenía de alguna forma la responsabilidad de lo que sucedía en un programa en directo pero ah que se agredió sexualmente a una persona en ese programa vale ya un buen entendedor ya sé de qué programa hablamos vale entonces ese ataque era gratuito porque yo le vine a decir además con mucho respeto a este chico periodista joven pero pero audaz que por cierto hace unos artículos de puta madre pero realmente está haciendo un ataque feroz casi personalizado y le dije hombre hacer una afirmación como la que estás haciendo no solo me parece desconsiderada y atrevida sino que es poco inteligente porque si tú piensas que un director general que está al cargo de una productora una macoproductora sí está pendiente al segundo de lo que suceda cuando a lo mejor está roncando en su casa me explico hombre me parece a mí que es demasiado atrevido y además le estás prácticamente haciendo responsable de forma directa de esos hechos que tendrán que ser dirimidos en un juzgado que de hecho esta persona fue citada como testigo también este directivo entonces luego este directivo después de todo eso se fue directamente a Netflix de hecho yo lo supe por la amistad que tenemos de que se iba a ir a Netflix y como uno de los directivos España Netflix España y oye él siempre me lo dijo oye Oscar siempre tendrás la puerta abierta en la casa donde esté ¿no? por ser como eres y así ha sido siempre lo debo reconocer pero estoy cabreo por lo siguiente y voy a poner un poco el contexto histórico un poco para que se entienda hace unos dos años después del COVID o por ahí ¿vale? o entre COVID no recuerdo bien él me dijo como se había hecho el la serie esta de los Javis de la vida de la veneno que tuvo tanto éxito en la 3 Media en la plataforma de la 3 Media me propuso ya no por el éxito de los Javis me dijo ellos han hablado de la vida sea ficcionada o no de la vida de Cristina Ortiz la veneno oye a mí me interesaría mucho Oscar porque tú has sido el perito de la causa en España el único que encima has cabreado al fiscal hacer unos capítulos de la investigación de la muerte de Cristina de la veneno ficcionados es decir una serie también o un documental una serie documental tipo true crime reality crime sería algo así ya no sé cómo decirlo una serie documental por capítulos por episodios de cómo se desarrolló desde el inicio de la muerte la investigación y luego cómo se ha desarrollado en los tribunales a mí me parece una maravillosa idea pero le dije oye si quieres contacto con la familia porque hay una agencia entre familiares que no quiero decir pero si la persona que es la habilitada legalmente para autorizarlo está de acuerdo yo no tengo ningún problema dice y tú participarías Oscar porque me gustaría que fueras un poco no sólo un perito que sale en el documental sino que nos asesores un poco no como dirigirlo sino decir hostia con qué productora lo harías con qué ya me hizo ese tipo de preguntas y hombre pero esto es más responsabilidad tuya que mía digo no no pero a ver que te lo digo como amigo tío yo vengo del reality de tal yo no tengo ni puñetera idea del true crime y vamos a empezar desde Netflix España a hacer este tipo de género y yo bueno pues oye pues vale por mí encantado si la familia lo consiente yo encantado bien luego le llamé le dije sí la familia no está de acuerdo quiero hacerlo ostras de coña porque va a ser un proyecto que me gustaría liderar yo él como había entrado hacia poco y tal y bueno pues al final me dijo que no que le habían dicho sus jefes que no que no pasa nada esto ocurre para que lo sepa la gente que esto ocurre siempre se entregan un montón de formatos unos ven la luz otros no unos los meten en el cajón y salen años después de hecho él él fue el impulsor de otro formato mío cuando estaba en la productora que hizo un teaser súper bien hecho o sea una especie de capítulo cero de un programa que iba a mezclar criminología y astrología y yo era el perfilador criminal y había un gran astrólogo criminal que hacían no no pero es fantástico porque luego hacías así y las dos perfilaciones por separado sin tener información pero el astrólogo que perfilaba con el tarot o como ese no 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 es que se confunde la astrología no tiene nada que ver con el tarot ni nada por el estilo aunque lo hayan intentado mezclar la astrología hombre pero si nuestros pescadores nuestros agricultores se guiaban y nuestros militares por los astros es obvio y nos afecta incluso la luna llena el comportamiento es obvio que hay una influencia no solo sobre los animales sobre el ser humano es harto demostrado que los pescadores que tú y yo provenimos de tierras de pescadores di cuando en qué fases lunares van a recoger el pescado marisco y por qué y dile algo preguntarle a un agricultor porque siembra y recoge según qué fases lunares cuando antes no se tenían las herramientas actuales entonces se ha demostrado que afecta a nuestro comportamiento no lo condiciona pero afecta a nuestro comportamiento y a nuestra personalidad de acuerdo no hace predicciones de ningún tipo pero él en base a ello hace una especie de perfilación tanto del criminal de la víctima entonces lo que es sorprendente y ya te explicaré luego por qué y cómo conoce a este señor es que se parece de forma increíble cada uno por sus propios medios pero cómo perfilas a alguien a través de los astros esto si quieres un día lo entrevistas tú se llama Ismael Gil no pero lo que tú hayas visto que es lo que haces como la luna está en no sé dónde esta noche esta persona es así si mira por no irme del hilo ahora lo comentamos vale yo intento entender todo no no te explico desde que falleció mi padre el 7 de abril a veces me quedo a veces me quedo así como en blanco en momentos mi psicóloga me ha dicho que es normal que forma parte del proceso de duelo que no me agobia cualquier persona que tenga un tema de estrés importante sabe que la memoria ahí es de lo primero yo lo sé a nivel estudios pero nunca lo he vivido en mis propias en mis propias carnes y como mi trabajo es muy mental a mí me a veces estuve a punto de decir oye pues me voy al neurólogo que me mira qué me está pasando y no no me tranquilizó pues perdona vale no 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 que va que va o sea que te lo digo que es por eso que intento no irme del hilo para no olvidarme luego entonces él bueno me dice que no que sus jefes han determinado que no aunque les pareció un tema muy interesante pero que no que no se iba a hacer vale tiempo después y esto ya te estoy hablando de otoño creo eh me puedo equivocar en fechas pero creo juraría en otoño del 2022 del año pasado o por ahí me llama de nuevo este directivo que además le hago una coña porque veo una llamada perdida en el móvil y le hago una broma por whatsapp y le digo ¿qué pasa? ¿te has confundido de teléfono? ¿ha sido una llamada perdida de estas por error? y me dice y me llama cabrón ¿pero cómo dices eso? hombre con la admiración y cariño que nos tenemos digo no sé no sé porque con lo de la veneno ya pasó así ya no he vuelto a saber de ti y eso que nos guardamos un buen cariño ¿no? y por eso quiero remarcarlo porque yo siempre voy a ir a favor de las causas siempre voy a ir a favor de la verdad de un asesinato de un homicidio incluso de un suicidio por lo tanto incluso no consiento ni siquiera que yo considero un amigo que haga cosas como lo que yo considero hasta espero que corrija si es que le dejan porque al fin y al cabo él no es el que tiene que tomar ese tipo de decisiones porque él tiene sus propios jefes ¿no? como digo pero resulta que sobre otoño o así del año pasado me llama para decirme que ¿qué te parecería hacer el caso de Mario Biondo? y yo le digo pues me parece el caso con mayúsculas y le respondo así pero hay que tener dos cojones para hacerlo para hacerlo bien para ser objetivos para poner a quien piensa que es un suicidio a quien piensa que es un homicidio pero profesionales sobre todo ¿eh? no al vecino del barrio y dice bueno esa es la pretensión no es que hay y tal y me vuelve a preguntar oye tú ¿con qué producto ahora lo harías? con... ya te lo dije una vez o sea yo creo que eso forma parte de vuestra responsabilidad ¿no? de que... y tú no tienes por qué estar versado productoras factura de imagen no sé qué pero a ver había una... hay considero siempre estoy diciendo había porque me cabrea un poco pero voy a decir hay una amistad de hecho me dio habiendo pasado el conflicto este y habiendo yo he enviado un burofax yo he recibido las condolencias sobre la muerte de mi padre por lo tanto él sabe separar igual que yo lo personal de lo profesional lo cual estoy muy agradecido pero no por eso voy a dejar de decir lo que voy a decir porque no es ningún secreto y porque está ajustado a derecho lo que voy a decir entonces me dice esto como... no como favor sino hostia me puedes echar un cable Oscar tú si tuvieras que hacerla porque yo quiero que seas una figura fundamental también que salgas en el documental que tal y hostia que tú te mueves en ambientes que le quiero dar un toque diferente porque claro true crime ya hay mucho y está muy manido en las maneras de hacer ya hay mucho entonces cuando se quiere ser original pues hostia digo pues mira yo honestamente a los que veo para mí que me dejan alucinado son la productora Goroka que son las que hace Krims pero ahora ha hecho el asesino de la baraja también que lo tiene Televisión Española en el Retuve Play para que se ha estrenado ya lo que pasa que al haberlo hecho en Retuve Play la gente como no no tiene apenas acceso que es una plataforma gratuita creo de Televisión Española yo estaba esperando por ese pues míralo porque la producción además es brutal pero supera con creces incluso el nivel de las de las de Krims o sea se ha hecho de una forma lo voy a ver claro brutal pero brutal y no es porque les conozca y tal sino porque yo incluso le dije al CEO a Guille Cascante de Goroka le dije enhorabuena porque os habéis superado o sea yo quería que teníais un techo a nivel producción pero es que os habéis superado es brutal entonces yo le dije bueno mi experiencia con ellos es brutal incluso aunque yo haya grabado un capítulo con ellos que no ha visto la luz por X motivos porque un familiar y ellos aunque podían hacerlo legítimamente es verdad que son muy buena gente y Carlas Porta sobre todo decidió yo no quiero que si un familiar no se siente a gusto y no quiere o sea al final tienes en la familia que quiera que esto vea la luz entonces él me dijo ¿y les podrías comentar y tal? por supuesto si quieres además lo recordaré perfectamente porque ya nos acercamos hacia Navidad todavía no eran y Guille se estaba a punto de subir a un helicóptero que le iba a llevar a no sé dónde Guille ¿quién es? Guille Cascante es el CEO de Goroca la productora de Crimes y me dice hostia Oscar no me dejes con la palabra Netflix cuando me estoy subiendo en helicóptero cabrón y al final tranquilo vuela y ya cuando aterrices debía estar cagándose en mí y al final aterriza yo me cagaría en esa situación en ti iría y no veía y le dice yo soy un poco cabrón bueno no cabrón de malicia sino me gusta pinchar y sobre todo estaba ilusionado y también pensaba que él lo iba a estar y de hecho lo estuvo y me dijo oye joder Oscar primero de todo mil gracias por pensar en nosotros porque fíjate incluso con el éxito que han hecho me encanta de Guille y de Carlas que no se les ha subido los humos a la cabeza continúan con su modestia su no lo voy haciendo su forma de hacer no quiero crecer rápido quiero crecer como te he dicho crecer bien no quiero crecer rápido quiero crecer bien que podían hacerlo ya sabes la ambición a lo que lleva a veces te lleva a cosas bien y a veces a cosas desastrosas y bueno se sintieron muy halagados pero me pidió si no le importa y es más con todo respeto me pregunto oye crees además que ya que lo has aportado tú o la idea a través de Netflix nos la trasladas tú ves habría algún problema porque claro yo con Carlas tengo una unidad tú tendrías algún inconveniente que el presentador fuera de esta docuserie de Mario Biondo fuera Carlas Porta vuelvo a repetir lo mismo que he dicho a Netflix que solo tenéis que decidir vosotros que yo no no decido nada yo os voy a poner en contacto y de ahí no quiero que sea nada más porque yo si tengo que salir es uno de los peritos judiciales que de forma objetiva defiende una causa y da unos razonamientos por unos hechos demostrables a nivel científico lo demás yo de ahí no quiero saber nada más nada más o sea tú no lo querías presentar no 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 ya dices conmigo no contéis para presentar no 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 en absoluto no no entonces bueno pero como ya tuve la experiencia bueno a ver lo comenta y luego me dice ahora ya se puede hacer público en otra parte no lo habría dicho pero como ahora ya es público y lo puedo decir él me comenta todavía no se había hecho público entonces ahora sí él me comenta a ver Oscar no tenemos ningún contrato en exclusiva con nadie pero acabamos de firmar con Movistar Plus de hacer crimes en castellano crímenes y hombre queda feo sabes queda feo recién he entrado en la casa que nos pongamos a hacer esto digo no no sé en un futuro no que que es lo porque antes a las productoras no les ponían estos impedimentos de de trabajar en diferentes plataformas pues ahora no es que les pongan pero es como bueno tú mismo sabes y yo lo sé que hay eso detrás y yo dije oye pues pues nada no te preocupes dice pero de verdad mil gracias por pensar en nosotros se lo estuvieron pensando varias semanas y tal y ahí recuerdo que ya nos acercamos a las navidades y en esta ocasión dije pues no voy a decir nada a este directivo en Netflix porque como ya lo de la veneno pasó lo que pasó dije si tienen interés que me llamen hubo una felicitación mutua en navidades como hemos hecho siempre felicitándonos el año pero ni mu bueno oye dentro de lo razonable porque ya te digo puede ser como pasara como la de la veneno finalmente no lo vamos a hacer a veces estas cosas tardan años lo que sea por lo tanto tampoco pero en esa ocasión ya no quise ir como si yo tuviera algún tipo de interés de ir detrás de oye si tienes interés ya me llamarás y yo diré pues mira ellos han dicho esto el otro o aquí tienen su contacto que pueden conseguirlo de todas maneras mi mosquero viene ahora cuando la familia tiene una confianza plena y absoluta en mí que la tiene la familia de Mario Biondo sí en concreto Santina sobre todo pero su padre Pipo también el padre de Mario y yo siempre felicito el año a la mayoría de familiares de víctimas a las cuales he llevado casos tanto en la policía como como perito intento siempre felicitar cada año el año a pesar de que entiendo que tiene que ser muy duro para las familias acordarse que un año más estará sin ese ser querido y noté especialmente extraña a a la madre y yo tenemos una relación especial digamos es una madre coraje con la que he empatizado mucho que obviamente alguna vez también no es una bronca pero una vez le dije Santina yo nunca voy a modificar un informe no es que lo intentara ella tenía su propia opinión que la puede tener pero como he dicho como la puede tener Marlaska o como la puede tener cualquier otra persona pero yo tengo que ser absolutamente objetivo y objetivable pero ella te estaba solicitando que no fueses tan objetivo no 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 me lo dijo como tal me hablaba de su opinión hombre Oscar pero tú crees que tal digo yo no tengo que creer nada yo tengo que plasmar en un informe datos absolutamente objetivos porque eso es así como lo tiene que entender un juzgado y yo es de terminar y así lo hice y ella lo respetó bien entonces la noto extraña y al final no puedo evitarlo y me llama me dice me puede costar un problema pero estamos grabando en Roma para Netflix primera noticia me digo ah y por qué no me lo podías decir cuando yo era el que os iba a proponer a Netflix precisamente que lo sabían es que nos han dicho que no no te lo podemos decir yo ahí ya joder que turbio digo hostia mierda digo mierda pero mierda pero mierda pero quién está moviendo esta mierda que es lo que más me interesaba y bueno y de ahí ya cogemos y digo bueno pues nada dice por cierto querido tú querrás participar me pregunta Santina la madre de Mario en el documental pero ella tampoco decide quién participa y quién no no pero se ve que se lo preguntaron ah vale pero perdón pero perdona se lo preguntaron pero a la vez le dijeron que no podía hablar contigo no podía decir sí sí por eso te digo que no entiendo nada de todo esto bien pero te explico también en cierta manera porque ya me lo preguntó y ya entonces lo entenderás una que era CNN no no recuerdo quién ha sido a nivel internacional muy potente pero que solo se emitió en Italia ya hizo un documental muy potente sobre el caso y querían que yo participara y no participé y me dijo pero hombre está participando todos los expertos de digo no porque todavía no he hecho mi informe hay el segundo informe que iba a hacer perdón he hecho dos informes en la causa bueno y eso que tiene que ver pues tiene mucho que ver porque bajo mi entender yo no puedo estar condicionado como perito ya sé que soy excesivamente excesivamente legalista objetivo pero a mí nunca en un tribunal me van a sacar los colores nunca entonces me podrán decir que lo asumen que lo o sea que lo aceptan que no lo aceptan que les parece bien o mal pero nunca me van a sacar los colores igual que no me las han sacado de policía hasta cuando me han querido callar la boca algún juez o jueza de forma chabacana como si se creyera una especie de semidios o algo cuando es un funcionario como yo que decide cosas y tiene un nivel de responsabilidad superior al mío obviamente pero a mí no me va a tratar mal en la puñetera había un juez un fiscal ni nadie igual que no lo haré yo nunca a nadie bueno entonces en ese caso dije no me niego a participar en el documental de Italia porque yo todavía estoy realizando un trabajo y quiero ser objetivo vale lo respeta la familia esto ya había sido hacía años entonces por eso claro como ella sabe que yo no digamos que no digo sí y ya está pero claro aquí ya me cabré y me mosqueé dije me cabré primero con con este directivo de Netflix pero no se lo dije solo le envió un mensaje aprovechando que era principios de enero él me había felicitado las navidades y yo le felicité el año felicidad es feliz año querido cabrón y no me dices nada de lo del documental pensé bueno tú sabrás oye pero cada uno no estoy diciéndome esto que este directivo tenga ningún tipo de responsabilidad pero si estoy diciendo hombre tío si incluso me has preguntado como amigo oye con qué productora tú lo harías y tal entonces ahora porque tiras por la tangente o tiráis por la tangente y no me dices ni mu y además es la productora con la que tú los habías conectado no no es otra aquí es donde viene lo gordo vale aquí es donde viene lo gordo resulta que la familia firma un contrato de confidencialidad y sí que ha retribuido su contrato por una miseria de dinero también lo tengo que decir con una empresa con un nombre internacional X en Roma y luego como me pregunta esto yo obviamente a nivel oficial no digo nada me quedo callado para ver quién me contacta y me contacta una señorita diciendo que llama de Netflix no de una productora diciendo que estaban haciendo que por escrito en el WhatsApp no pone de qué caso pero cuando me llama sí y estamos haciendo este documental para Netflix y tal le digo sí por favor me puedes decir qué productora porque para bien o para mal he estado también en el mundo del show business por lo tanto algo sé de esto dice no no esto lo hace directamente Netflix digo negativo como decimos la policía ¿cómo? negativo que eso no es cierto que tiene que haber una productora con más o menos responsabilidad pero tiene que haber una productora contratada o subcontratada por Netflix España mundo world wide o lo que sea yo que sé eso no sé con quién me dice no 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 es directamente entonces yo dije muy bien pues os vais a enterar yo no como así como la otra vez dije yo como ya había concluido mi trabajo dije vale muy bien ¿qué día proponéis? que quiero mirarlo en la agenda dice 20 de enero todo esto sin todavía decirme qué productora 20 de enero digo ok he mirado la agenda puedo viajar a Madrid me cierran los billetes del AVE y resulta que los cierra Manguera Films ¿quién está detrás de Manguera Films? el autodenominado y quiero ponerlo entre comillas ex manager de Raquel Sánchez Silva que ya me han pensado pero es que también tenía cerrado un programa que todavía no he visto a la luz un reality que se llama Falso Amor que ya ha sido anunciado por los periodistas no sé si esto se ha cerrado en pack eso lo desconozco para Netflix también para Netflix ¿vale? entonces voy allí todavía no sabía porque es justo ese mismo día es imposible yo viajo allí y cuando veo el tono capcioso de las preguntas cómo lo están orientando tal me huele mal cuando llego a casa muy cabreado le digo a mi pareja aquí hay gato encerrado voy a mirar porque eso es público ya lo sabes eso lo podemos ver cualquiera quien hay detrás de una mercantil no hace falta ser detective privado lo podemos hacer cualquier ciudadano pagando X dinero que eso es es muy poco y ver quién hay detrás y cuando lo descubro hablo con la dirección letrada de la familia digo oye pasa esto claro ellos no tienen ni idea digo bueno pero tendréis idea de qué productora lo hicisteis con en Roma ¿no? y podéis mirar si hay alguna vinculación o no digo yo que os interesará porque esa dirección letrada se la aconsejé yo a la familia de Barcelona un buffet importante ¿por qué? estos sí que aceptaron a no meterles el sablazo y luego pues si se gana la causa o se consigue una reclamación patrimonial o lo que sea pues al final resarcir sus honorarios ¿no? pues al ser un caso notorio o bien te acojonas o bien si lo aceptas también es una buena publicidad para tu buffet bueno pues yo les di esta información obviamente porque me parece muy vinculante cuando menos me parece viciada por mucho que se autoproclame ex manager y entonces yo con todo el cabreo del mundo y creo que con toda la razón de hacerlo llamé a este directivo de Netflix primero le puse unos whatsapps que es importante y urgente que me llames e imagina si le pareció importante y urgente que salió de una reunión de estas típicas gordas y ya sabes que hacer salir a un directivo de ese orden de una reunión no es tan fácil y salió en medio de la reunión y me llamó al instante le dije oye ha pasado esto y se lo expliqué claramente solo te voy a preguntar una cosa y te lo digo como amigo y sabes por qué te lo digo como amigo porque me jodería mucho tener que declarar ante un tribunal un día y tener que explicar cómo ha acontecido todo esto desde el primer día que me preguntaste lo de la veneno aunque no venga cuento luego esto 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 y esto te lo digo así de claro y la pregunta que te voy a hacer como amigo es ¿tenías conocimiento que detrás de este esta productora estaba el susodicho este señor? y me dijo sí digo ¿y te parece objetivo? entonces ¿para qué narices me preguntaste por productoras que podían hacer ese formato? si teníais pensado a lo mejor hacerlo con este señor que me parece del todo menos objetivo esa es mi opinión y dice bueno porque no supe qué responder no me respondió nada razonable simplemente pues no pensamos que no podía ser objetivo y va y me pregunta y ahí ya hay cosas que me guardaré por si un día tengo que declarar ante un tribunal me vino a decir que bueno pero hay algún problema y tal digo no tú eres el el directivo que un día me llamaste y tal que tienes que decir y tú sabrás y tú lo incluso me iba a decir oye tú tú dejarías de emitirlo y tal digo que esa no es una decisión mía es una decisión vuestra y dice hostia Oscar pero me dejas preocupado digo yo cuando menos como amigo sí que te puedo decir lo que haría es un visionado completo vale tú personalmente pero se estaba se estaba haciendo el loco porque no puede ser que tú le estés descubriendo que que la productora del ex-manager de Raquel Sánchez Silva haga el documental del caso Mario Biondo es cuando menos delicado no no me lo reconoció me reconoció que sí lo sabía sí pero que no le dio mayor importancia no como que asumía que aún así podían hacer un trabajo objetivo a priori bueno no sé si lo sabes que yo creo que sí Alex pero todas las grandes plataformas cadenas de televisión y tal siempre firman unas cláusulas con las productoras una en concreto en la que se eximen de toda responsabilidad de lo que haga la productora bueno sería bueno que el departamento legal de Netflix empezara a leer varias sentencias del Tribunal Supremo y algunas de Estrasburgo a tal efecto porque descubrirán que no es tan cierto como parece ese tipo de cláusulas ni cubren todo lo que ellos creen cubrir a lo mejor sus seguros de responsabilidad sí pero esto no bueno esto lo tendrá que dirimir si algún día llegamos a los tribunales quien lo tenga que dirimir el tribunal que lo tenga que dirimir pero fíjate que es amigo personal y estoy dispuesto a llegar a donde sea aunque sé que la decisión final estoy seguro y convencido y tú también que no que no es de él la decisión final o sea él pudo ser otro hilo más conductor pero la decisión final siempre al final es una junta una serie de personas que deciden siendo los jefes de Netflix que esto se va a hacer y esto no o esto se ha grabado como ha pasado en muchas ocasiones y tú me has dicho por ejemplo el caso de Cotecabezudo y al final no se va a emitir por X razones puede pasar bueno el caso es que al final sí que la dirección letral habla conmigo hablamos con la familia y se empieza a hablar con todas las personas entrevistadas o las al menos a las que se ha tenido acceso por parte de la dirección letrada y manifiestan en el mismo cabreo e indignación porque sienten que han sido preguntados de forma capciosa de tal muy oscura como con una dirección determinada ¿no? sí de hecho a mí cuando acabo mi entrevista me puse vehemente de cojones contra el forense español igual que lo he hecho aquí no me corto pelo veamos ah por cierto grabo grabo siempre todas mis conversaciones hoy no te estoy grabando a ti ya lo grabo yo te lo paso pero que sepan ellos que yo sí grabé o sea que si alteran cualquier cosa para que se reconduzca lo que yo dije puede que tengan algún problema legal que otro bien entonces ¿qué quiero decir con esto? que estamos en un punto en el que hablamos los diferentes actores todos profesionales de diferentes materias y enviábamos todos un burofax todos de forma individual ¿eh? revocando el consentimiento bueno el consentimiento de derechos de imagen ¿vale? que incluso me llegaron a pedir los muy puñeteros los derechos de imagen de mis vídeos de YouTube que ahora ellos quieren argumentar cuando digo ellos es quien sea que está atacándome por cuentas falsas de Facebook y de Twitter que yo estoy como escondiendo los vídeos cuando los vídeos me los ha censurado YouTube ¿vale? pero no ahora ¿eh? o sea que ahora no estoy hablando de un orden cospianoico ya es desde hace tiempo porque sabes tú que cambiaron las políticas por el tema de suicidio y tal y como se habla de la palabra suicidio pues tienen la IA la inteligencia artificial tiene unos patrones que te bloquea el vídeo eso nunca lo he visto y he tocado temas súper delicados en este podcast lo que sí pasa es que te restringe la monetización eso es mi experiencia nunca me ha censurado no pero yo esos no los tenía monetizados entonces sí que es cierto que desde que se ha visto una ampliación del suicidio a nivel internacional y tal se está intentando y creo que acertadamente no me parece incorrecto pero lo único que yo o sea que no están eliminados sino que de momento estamos en reclamación que yo estoy convencido que me digan oye Oscar pues cambia esta suprime esta parte o esta imagen pixel a la más o lo que sea ¿vale? eso es probable y sí que es verdad porque además si tú te metes a decir cómo suicidarme en Google te saldrán una serie de avisos sí con el teléfono entonces esto está sucediendo lo mismo y sí que es un esfuerzo por lo tanto yo no voy a demonizar a YouTube en este caso porque está haciendo lo correcto yo simplemente estoy haciendo una reclamación hablo de que la productora tenía especial interés a poder tener acceso a mis vídeos y tal y aquí a través de esas cuentas se me atacaba como diciendo ¿qué? ahora los has eliminado y tal en plan payaso porque hay que ser payaso o payasa para pensar algo así cuando hasta ahora no me he ocultado nunca ni me ocultaré jamás pero bueno ahí está el juego este psicológico ahora te amenazo de muerte ahora te pongo estos mensajes estas mierdas bien dicho esto tengo conocimiento de que a la familia sí que les ha respondido creo no lo puedo asegurar porque yo no soy sus abogados que les vinieron a responder algo así como que la responsabilidad en todo caso es de la productora pero al resto de las personas que hemos enviado el burofax aún no nos han respondido cuando a la familia les dices quién es quién está detrás de la productora con la que han estado grabando pues se quedan muertos no tenían ni idea claro no mal o sea tuve un poco de no enfado pero sí decir a la dirección letrada que hombre si ellos velaron por esa firma de contrato porque yo no tengo un contrato firmado yo simplemente tengo una hoja de cesión de derechos de imagen la cual he solicitado mediante fax que sea revocada porque está viciado de per se pero yo ahí en mi burofax sí que he hecho la explicación esta histórica que acabo de decirte a ti o sea que a mí me van a tener que responder de una manera muy determinada porque si no yo sí que estoy hablando de responsabilidad de Netflix de alguna forma u otra eso ya lo determina un juez o jueza entonces ¿qué pasará? lo desconozco si me mosquea que haya ese otro reality que espero no se haya cerrado en pack espero y deseo porque entonces sí que me cabrearía aún más muchísimo más ¿y este reality lo presentará ella? claro ya lo tienen grabado desde hace tiempo lo publicó no sé qué si lo pones en Google creo que no sé no sé de estos medios tipo Vertele o Formula TV o alguno de estas publicó que ya había sido rodado y lo tienen ahí joder macho es raro de cojones todo o sea desde luego yo no sé nada pero es curioso pero ves cuando uno habla de manos negras tal o sea incluso la directora la puñetera que me directora que me puñetera no digo como insulto puñetera en cuanto a astucia que no intervino en toda mi intervención que me preguntaba la chica periodista que curiosamente cuando empezó a investigar porque después de mi grabación me hacía preguntas por WhatsApp lo tengo todo por WhatsApp o sea que es otra prueba documental de que me hace una serie de preguntas y le digo oye casi que tengo que haceros vuestro trabajo gratis o cómo va que yo soy perito de la causa que yo no tengo que aquí participar de ninguna otra forma ya he dicho lo que tenía que decir en el documental pero en ese le dije bueno ya que tú eres periodista ¿no? chica pues ponte a mirar porque hay muchas ¿sabes lo? en los int los códigos de fuente abierta pues de eso sabes ¿verdad? pues ponte y al final descubre lo que digo en el libro que hay un directivo de ex directivo de hace años de telefónica que tenía acceso a todas las líneas telefónicas a la de Mario en concreto que esa persona y que también había tenido un cargo político muy importante del gobierno de aquel entonces tiene unos litigios muy importantes que una de ellas ha hecho una sentencia pública de hace años con el primo de Raquel precisamente por temas parecidos de orden informático y entonces digo bueno pues haz tu trabajo hija pues curiosamente al cabo de unos días me puso un mensaje hostia Oscar estoy muy feliz me envían a la isla de las tentaciones el sueño de mi vida y yo le digo pues enhorabuena si era el sueño de tu vida pero le he ido enviando las noticias que han ido saliendo con posterioridad mi hijo me la leo no he vuelto a tener respuesta bueno todo esto si hace falta será aportado como prueba y muchísimo más que obviamente no te puedo decir porque serán elementos fundamentales en el caso que lleguemos a los tribunales pero es que yo no estoy intentando dejar en mal lugar a Netflix primero cuando me lo preguntan por Twitter sobre todo porque todavía no sabemos cuál va a ser la respuesta final de Netflix a día de hoy ni siquiera estoy intentando condicionarla lo que no voy a hacer es quedarme callado que salga un documental a lo mejor viciado o no eso ya se determinará si ve la luz pero sí que les tengo que decir que hay un gran interés y no voy a decir por parte de quién de hacer un contradocumental y hablo de además de además de medios de comunicación del periodismo muy importantes de nuestro país así que no sé yo como mínimo me lo pensaría bien y en el caso de como bien me preguntó este directivo de Netflix en el caso de ver la luz asegurarse de que como mínimo ese documental es lo más objetivo y ajustado a derecho por mucha responsabilidad que tenga la la productora y explico por qué porque el público no es tonto porque una cosa es la responsabilidad de civiles o penales y otra cosa es la imagen pública que puede dar una cadena una plataforma como en este caso y cada vez el público es menos tonto y ya no se enganza a ver cuando es una aficionada nadie va a poner no me gusta una mierda me gusta me encanta pero cuando se trata de realidad como el caso que me has dicho cuando cerraron en prisión a una persona injustamente que lo hizo HBO ¿no? creo el de Dolores Vázquez bueno pues la opinión en pública al final no es tonta aunque se lo crean cuando digo se lo crean hablo a veces a ciertos directivos si de algo sirven las redes sociales hasta que espero que no hasta que nos las capen de alguna forma es eso ¿no? o tu programa por ejemplo ¿no? de momento todavía nos tapan la boca gracias a Dios espero que nunca ocurra pero ese contradocumental del que tú hablas se hará o sea el interés está ahí independientemente de lo que me consta que va a ir adelante es que tú lo has mencionado pero un poco como amenaza dependiendo de lo que hagáis a lo mejor hay un contradocumental y yo entiendo que no es cosa tuya que hay otras personas pero a ver te lo voy a decir directamente es que el otro día en una presentación mía de Barcelona un periodista me lo dijo no no y no me dijo que como amenaza no no que la jefa que tenía un interés absoluto en hacerlo porque ya querían hacerlo desde hace años porque este periodista está siguiendo este 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 caso desde el principio de hecho este periodista y ese medio de comunicación ahora ya se puede decir públicamente fueron demandados esta vez ya no por nadie más que por Raquel Sánchez Silva y ahora lo puedo decir porque esta persona lo dijo públicamente en la presentación de mi libro de Barcelona este profesional periodista y no lo ha podido decir hasta casi dos años después hasta que ya tiene la el auto final de sobrecimiento de la audiencia provincial porque primero en primera instancia ya la jueza o juez lo desestimó Raquel a través de su dirección letrada lo recurrió y la audiencia ha vuelto a dar la razón tanto al periodista como al medio apelando a su libre derecho a legítimo derecho a la información y diciendo que ellos no ven ningún tipo de contenido en el que se acose señale ofenda nada ni ni se mencione faltando al honor de la presentadora a mí me parece muy feo si puedo opinar de forma personal esta sí que esta será la primera vez que me parece puedo decir que me parece muy feo la actitud de Raquel intentando tapar la boca a un medio de comunicación tan serio tan formal tan poco vinculado a ningún aspecto político y que si alguien sigue el trabajo de este periodista que es de hace desde principio incluso antes de yo conocer que no puedes decir quién es sí es Andrés Guerra ajá y el medio la vanguardia la vanguardia ¿verdad? vale ajá y entonces ahora ya él lo dijo en mi presentación porque sus jefes le permitieron decirlo por lo tanto ya es público y yo lo puedo hoy explicártelo aquí y ella lo demandó pidiendo que dejasen de informar acerca del caso o porque por derechos contra por 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 atentar contra su honor porque se sentía perseguida ya prácticamente acosada por este medio y por este periodista bueno pues la justicia no opina lo mismo y piensa que hay sentencias muchas sentencias condenatorias cuando se ha atentado contra el honor ¿y el documental de Netflix tiene fecha de estreno? ¿sabes cuándo? no a mí me llegaron a decir que tenían la intención sobre junio julio tenían esa intención pero nunca me hablaron de fecha incluso ya puestos así en el tema este tan truculento lamentablemente además lo digo desde la tristeza ¿no? a decir entonces ¿qué irá primero? ¿irá el reality falso amor o irá la serie documental? ahora ya tristemente que lanzamos un dado o que ¿qué irá antes? ¿qué irá después? no sé si no estaríamos hablando de una muerte Alex pienso que me importaría una mierda tratando de ser una muerte de una persona creo que por mucho que esto no es una novela esta no es una ficción es la realidad creo que se está deshumanizando la sociedad creo que no todo vale pues si no nos vamos a la mierda directamente joder bueno Oscar pues yo me alegro de que aquí hayas podido hablar libremente y transmitir tu verdad veremos a ver qué pasa yo estaré pendiente también de todas las novedades respecto a esta serie que no tenía ni idea de qué se estaba haciendo y te agradezco mucho que hayas venido y fíjate que en ningún momento he hecho lo del gran Paco Umbral vengo a hablar de mi libro si te digas me ha importado un carajo lo mencionamos lo mencionamos al principio y de todas formas a poco que conozcas el podcast esto es muy habitual bueno pero pero es que me encanta que sea así por eso apelo a cuando tú me has dicho espero que te hayas sentido pero porque en realidad yo creo que si se vende más o menos tiene que ser por el deseo del lector no porque le diga oiga cómprame mi libro a lo mejor no importa una puñetera mierda mi libro o sea a mí lo que me parecía súper interesante cuando yo siempre que voy a ir a un medio veo y visiono primero a mí me encantó no solo todo lo que estaba leyendo por aquí porque lamentablemente cuando entré en una escena del crimen una de las pruebas que nos hacían en la interpol era entrar salir nada estar un rato y después describir todo lo que habías observado y no solo observé sino que escuché y sentí y me gustó mucho lo que entonces dije vamos sí con mayúsculas por supuesto porque ha sido un privilegio para mí el libro se llama diario de un agente de homicidios y está detrás de ti de todas formas está bien visible ¿sabes que lo había visto cuando te has ido al lavabo? que lo habías visto lo he mirado porque miraba el resto porque cuando me habías hablado mira que desastre estantería luego la gente se queja con razón de cómo tengo la estantería oye pero me encanta no pero más que nada lo he mirado por los libros de Piñuel es que estuvo la semana pasada entonces no no y entonces al ver los de él lo he visto al lado pero me ha encantado porque encima fíjate que siempre habla del cero del contacto cero familia cero es un trabajo que fíjate que yo tendría que venir a promocionar mi libro pero de verdad que insto a los oyentes a que lean y escuchen los vídeos de este gran profesional de la psicología de nuestro país es una pasada pues cuando te escuchen a ti ya habrán escuchado y visto a Iñaki espero que les haya gustado aquella y que les guste esta yo estoy seguro de que sí de que les va a despertar mucho interés y te deseo mucha suerte con el libro y con todos los proyectos en los que estás metido muchísimas gracias Alex ¿puedo hacer un pequeño acto de rebeldía final? pero que no sea contra mí no 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 es la expresión que lo has hecho con todo tu corazón pero que te digo te voy a decir ¿sabes lo que suelo responder siempre que me desean suerte? le suelo decir la suerte es para los perdedores bueno y se quedan pero Oscar que nunca va con el deseo que sé que el deseo es amoroso y afectivo pero es que esto me lo dijo un pedazo de cabrón una vez antes de entrar en un letigio muy importante y me dijo suerte chico y me acerqué a él le di la mano lo acerqué hacia mí y le dije la suerte es para los perdedores no para los que nos lo curramos y le solté la mano pues sigue currándotelo Oscar gracias Alex amigas amigos si os ha gustado este episodio aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast y no os olvidéis de suscribiros gracias 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 no ni i i i ah